Otros compañeros que nos acompañan ya a distancia en el coed, está Roxana, Hilda, Yana, y bueno, quienes estamos aquí en la sala de seminarios. La idea de esta sesión es, me pareció muy interesante el video que nos compartió Enrique, donde aborda las definiciones principales sobre lenguaje, sobre pensamiento, sobre inteligencia, sobre la reflexión entre habla interna, el pensamiento, la habla externa, el análisis que plantea Vygotsky, en referencia a Piaget sobre la doble forma de concebir el habla egocéntrica en su carácter externo, y funcional interno, etc. O sea, varios conceptos que están ahí. Pues como hay un desarrollo bastante lógico y jerarquizado en la presentación, pues no vamos a repetirlo en ese sentido, sino vamos a tratar de recuperar esas nociones para abordar algunos problemas que efectivamente planteamos en la sesión anterior a esta, que tenía que ver con cómo empezar a relacionar todo este marco conceptual Vygotskyano, cómo empezar a relacionar para plantear problemas más contemporáneos o nuevos problemas que no existían en ese momento, y también para establecer ciertas relaciones conceptuales, teóricas o metodológicas, con nuestros propios problemas de investigación, con los propios intereses de conceptualización. Es decir, hay quienes están desarrollando investigación y hay quienes se están acercando para conocer los conceptos y que les han permitido reflexionar sobre experiencias o problemas. Entonces tenemos esas dimensiones. Así que la idea de esta sesión es invitarles a que se planteen algunas reflexiones. Entonces, se vale pensar en voz alta, es decir, elaborar una idea, la idea es muy importante. Fíjense que a veces las costumbres de la educación tradicional que traemos a realidad a todos, nos impide descubrir este espacio. Ahorita tenemos la posibilidad de elaborar ideas con un grupo de personas que se han dado a la tarea de leer lo mismo que nosotros hemos vivido, en términos de punto central sobre víctimas. Entonces es un muy buen espacio ahorita para ensayar algunas reflexiones o ideas que ustedes puedan presentar. La idea, nadie va a sancionar si son correctas o no, el propósito es discutir a un nivel conceptual más detallado y tal vez eso les ayude a profundizar en la conexión de la concepción del sistema conceptual de Vigo con los problemas que ustedes están planteando. Por supuesto, pues se vale involucrar otros autores, ¿no? En el proceso del seminario, pues tratamos de leer a Vigosky por Vigosky y a leer a Vigosky a través de Holbrook. Y poco a poco también ya hemos empezado a leer a Vigosky a través de Vigosky. Entonces, la idea es empezar a dar esas lecturas. Yo tengo, nada más como para recuperar lo que se planteó, es más sugerir un problema muy general para hacer ese enlace de conexión con los problemas que ustedes pueden tener. Entonces, este, como dice Enrique, es un esquema que utilizamos de distintas formas. Y yo ahora nada más quiero presentarlo a manera, no a desarrollar temáticamente o a explicar desde un punto de vista, sino a ilustrar una serie de problemas que podríamos empezar a observar en una situación de interacción muy esquematizada. y que sea como un punto de partida o de referencia, no de partida, para que ustedes intervengan proponiendo sus interpretaciones y las relaciones que ustedes establecen con los problemas, las preguntas o los conceptos en relación a su investigación o a su interés o hacia las nuevas entendimientos o comprensiones que han desarrollado a partir de esta discusión. Entonces, teniendo en la referencia, ¿no?, las problemáticas que planteó Enrique y también que planteó Polbrock en el último video que tuvo que ver con el desarrollo del habla interna, pues vuelve a hacerse presente la gran dificultad de las traducciones, ¿no?, donde si el habla significa hablar o el habla significa la posibilidad de comunicar o si el habla o si habla, si cuando dice palabra significa el proceso de hablar y si hablar significa el proceso de producir el habla o simplemente hablar, etc. Muchos de esos términos fueron abordados desde una lógica que lo presentó Enrique para distinguir estas dimensiones. Entonces, yo lo que les quería mostrar es un esquema que tiene que ver con cómo a partir de estos conceptos podríamos plantear preguntas, no las voy a resolver, no las voy a explicar, es simplemente un ejemplo de análisis. En eso yo voy a partir con una idea muy, la parte funcional del habla que tiene que ver con la comunicación. Pero no es un esquema tradicional, los sistemas de análisis de la comunicación muy viejos, hablan del emisor, del receptor, ya han sido superados desde hace muchas décadas, tal vez no nuestra realidad académica, se sigue hablando de lo mismo, pero han sido superados muchos esos modelos. ¿Cómo podemos nosotros superar esos modelos? No participando en las teorías de la comunicación, que no es nuestro ámbito, sino apropiándonos de ciertos elementos analíticos que hemos visto con Vygotsky. Y que también vemos en el contexto de la influencia de Vygotsky. O sea, también hay otros desarrollos conceptuales, otras disciplinas que han generado otros conceptos, que también podemos hacer uso de ellos. Y en ese sentido habría que separar el análisis que hemos estado haciendo, que es un análisis para comprender a Vygotsky desde Vygotsky, y la otra posibilidad, que es entender y utilizar Vygotsky en el contexto y las perspectivas actuales. Que ya hay otros conceptos, otros desarrollos, otros problemas, que así como nos asombra ver la capacidad del sistema explicativo de Vygotsky, también tenemos que reconocer que hay fenómenos, situaciones, interacciones que no fueron nombradas, concebidas, estudiadas, o no fueron del todo abordadas. En este caso, si partimos de una situación muy simple, como el comunicar una idea a una persona, esta idea... Se puede expresar de distintas maneras, más coloquiales, más simples, más directas o más elaboradas. Una tesis doctoral puede ser la expresión de una posición, una mirada, una comunicación sobre cómo yo veo las cosas. O sea, 650 páginas de tesis, doctora, como la que ustedes están haciendo, que esperemos se reduzca a 133. Entonces, pues podría concebirse como un objeto mediante el cual se comunica. Una expresión, una mirada, un gesto, también puede llevar consigo, comunicar un estado de ánimo, una decisión, un juicio, un rechazo, una valoración, una apreciación. Bueno, este aspecto funcional está soportado por una serie de convenciones sociales y culturales. No hay una expresión universal acerca de las cosas, sino son convenciones. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, aunque lo había reflexionado más académicamente, hasta que no fue en la esfera completamente práctica, te das cuenta que lo que parece lo más lógico del mundo, no es lo más lógico en todo el mundo. ¿Estaba yo en Beijing? China, no, volví a ella y estaba. Entonces, estábamos negociando el precio de un objeto de contenido artesanal y artístico. Y yo preguntaba cuánto, y eso se entendía. Nos dábamos a entender que yo quería saber el precio. Y la otra persona me contestaba, eso estaba claro. Pero me hacía una expresión que hasta la fecha no recuerdo cuál era, pero que tenía que ver así. Los cuernitos, no me lo vas a vender. Y entonces, había un letrero que tenía una cifra. En la reconstrucción, ustedes, en la reconstrucción narrativa y novela, esto que les digo, ustedes tendrán que aceptar esto como que así fue. Este, que decía ocho. Entonces yo decía, no, pues lo voy a pagar seis. Y yo le hacía a la persona así. Y en ese momento hubo una desconexión absoluta. Porque ella no tenía ni idea qué significaba esto. No había ni la más remota posibilidad de que me entendieran esto. Pero sí entendía que yo lo quería comprar. Y sí entendía que quería un precio menor. Y yo entendía que ella me contestaba. Pero me hacía así. Yo dije, no, pues ahí sacó el tequila. Bueno, el chiste de esto, en las imprecisiones que sea, yo sé que habrá personas que dicen, no, ese símbolo significa. Pero el asunto es esto, que en China se cuenta del uno al diez con una mano, no con dos. Entonces sí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, y después seis, siete, ocho, nueve. Entonces con una sola mano se expresan todos los monos. Ocho, ocho, ocho. O sea, la lógica que pregunto es, pues cuenta, cuánto es. En Irán, por ejemplo, no sé, por un documental. Sobre entrevistas, noté una vez, me llamó algo la atención. No. El gesto de negación del no es hacia arriba. Hacer esto es, ¿no? Entonces nuestra expresión que podríamos acudir nosotros, universal de. Pues, ¿no? Les diría que no funciona. Bueno, ni siquiera para Occidente. Nada más, un ejemplo me gusta del substandante Marco, en Chiapas. No. Donde los niños, Ah, digo, sí. Donde los niños que ganan el salto de altitud son los que llegan más lejos. Y los niños que ganan el salto de longitud son los que brincan más alto. Y el substandante Marcos decía, ¿qué no entienden lo que es longitud? Cuando era Marcos, no, Gariano. De lo que es altitud, dice, no, lo que pasa es que en la montaña nuestros niños saben física teórica y hacen tiros parabólicos porque en caída libre, en montaña llega más lejos el que brinca más alto. Entonces el salto de longitud está vinculado con la altitud por la orografía del lugar. Solo por la... Fue a Oaxaca con los mijes y era desmal de entenderme. Porque decían, vamos a hacer honores al rey Concoi. Yo dije, ¿quién es el rey Concoi? En mi vida había honores al rey Concoi. Ah, pues es el único que permitió que los españoles no nos conquistaran. Ah, ¿no nos conquistaron? No. Seguimos hablando mije, etc. Y bajo con los de Totón-Tepé y dicen, es que el mije que hablan allá no es el original. Vamos, y entre los mijes se ponen de acuerdo cuál es el buen mije. Bueno, en ese sentido, justo, estas diferencias culturales... Bueno, pero estarás de acuerdo que fue más... ...interesante en mi historia. Ah, dos. Estuvo excelente. En Finlandia, por ejemplo... ¿Cuánto pagaste por la... Por el viaje? Por el viaje. No llegamos a... No, no llegamos a... Te quedaste en mi artesanía. O sea, ¿no lo compraste? No, no recuerdo. Seguramente pagué lo que decía ahí. Ocho. Ocho. Bueno, pero la idea es justamente cómo estas nociones... Aquí es muy importante la noción del sentido común que pareciera que es universal y pareciera que es transparente y que todos pueden entender de manera directa, ¿sí? El significado que supuestamente se está compartiendo. Así, por ejemplo, esas convicciones van avanzando. Como la convicción del plomero cuando nos dice que nos falta una copia de mediano. ¿Sí? Ah, está bien. O del médico que nos dice... No, sí es que se te... Y te da una serie de expresiones que significa inflamación aguda del oído. Y tú dices... 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 En fin... O sea, esto es forma parte... Lo que yo quiero ir expresando ahora es que este tipo de relaciones entre las formas de expresión y comunicación y el sentido que le damos a las personas pareciera en los escenarios de los cotidianos lo más simple, lo más evidente, lo más obvio. Y lo que hemos ido observando a partir de las discusiones sobre el significado es que no puede ser para nada obvio y evidente, porque ese significado, una parte de él tiene que ver con la vivencia del sujeto, que ya de entrada le va a suponer una diferencia de experiencia y de saber distinta y particular al que puede ser. Y también podríamos hablar de los contextos, de los propios sujetos. Entonces, discutiendo esto, teniendo esto en la mente, pareciera que comunicar esto o comprenderlo, pareciera una relación simple. Lo que estamos nosotros tratando de observar es que comunicar no puede tener este modelo ni va de regreso. Tienen que pasar muchas cosas. Y esa es una de las discusiones. Y una parte de esa discusión es lo que se planteó en muchos elementos que hemos discutido sobre la zona de desarrollo próximo, la formación de los conceptos, o como discutía Enrique en el video, la transformación de esas conexiones entre las palabras, los objetos, la experiencia y los signos que se utilizan para dar sentido a esta relación entre el sujeto y la realidad. Entonces, nuestros modelos parecieran muy simples. Este esquema, que lo presentamos la vez pasada, que lo ha presentado Enrique en alguno de sus libros, que lo hemos discutido, lo voy a presentar como una manera de observar los problemas e ir conduciendo la posibilidad de preguntar de manera, es decir, de quitarnos esta noción de que el sentido común nos va a dar de manera inmediata. Aquí, si estuviera Holbrook, nos estaría citando de que si la realidad fuera igual a la apariencia, pues no habría necesidad de construir la ciencia. Y entonces, a veces pareciera que la apropiación de un objeto, digamos, de una novela o de un concepto, de la tristeza, pareciera fácilmente transferible o apropiado. Las discusiones que hemos planteado es que, voy a meter ahí otro término que existe de otra manera, pero sí existe en las traducciones de vivos, que es el de representación. Pues, lo que tenemos que hacer nosotros es construir, reconstruir, elaborar una representación de ese objeto, porque no lo podemos llevar completo hacia nuestra cabeza. Tenemos que elaborar algo. ¿Cuáles son las normas y las leyes de elaboración? Pues, una posibilidad sería, si ese objeto, ese cubo, es un concepto académico, el proceso de elaboración del concepto académico en la cabeza del sujeto, es un proceso que puede llevar 13 años para elaborar ese concepto. Hay otras cosas, por supuesto, hay otro tipo de apropiaciones, hay otro tipo de representaciones, pero, en el sentido de Vygotsky, si nosotros quisiéramos, a partir de un concepto académico, lograr una comprensión, un entendimiento del concepto académico, necesitamos desarrollar un pensamiento conceptual. Y ese pensamiento conceptual, o esas estructuras de generalización, en que utilizan los signos para mediar todos los demás procesos, pues, requieren de un proceso de desarrollo, que no va a ocurrir mientras no tengamos modos de pensamiento, o estructuras de generalización, o que tengamos otros significados, que son producto de esa historia. Así que, construir, en ese sentido, lo que yo quería preguntar es que, esta perspectiva genética que se ha privilegiado en el análisis de Vygotsky, nos habla de distinguir momentos, situaciones, procesos, y que algunos, en esa lógica, son imposibles. Por ejemplo, ¿qué trascendencia tiene esto? Una muy importante que yo me encontré. Novak plantea que el mapa conceptual puede ayudar a la comprensión del concepto científico en los niños. Y hace un estudio longitudinal de niños de 7 años hasta la universidad. Y él dice que demuestra que hay un proceso de entendimiento del concepto. Sin embargo, la perspectiva teórica en Vygotsky nos diría que tendríamos que dudar que a los 10 años, el niño realmente esté pensando en los conceptos científicos, está pensando en otros modos. De la misma manera, en el ejemplo sabido, y que planteaba mucho, y ayer sobre la posibilidad del niño de poder abstraer la cantidad de la forma en el experimento de los vasos. O sea, la capacidad de abstraer la cantidad de líquido y el volumen que puede estar representado en la forma de un vaso. O la capacidad de abstraer los conceptos de masa y de peso. Cuando se le hacen comparaciones y se le pregunta qué pesa más, ¿un kilo de tortillas o un kilo de tornillos? Pues va a decir, niño, ¿un kilo de tornillos? Y tú le preguntas al niño, ¿y cuánto es un kilo? Mil gramos. ¿Cuántos gramos hay en un kilo de tortillas? Mil. ¿Y en el kilo de tornillos? Mil. ¿Cuál pesa más? Los tornillos. Es decir, ¿por qué no existe esa estructura de generalización? Por supuesto, hay escuelas que dicen que sí ocurre. Pues mucha evidencia experimental dice que no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir porque hay otros procesos que no están ocurridos. Ok, entonces, la idea de presentar esto es, que los procesos de comunicación y los procesos de representación no solamente son procesos de voluntad o atención, y eso lo quiero presentar porque pareciera que el problema de educación es de echarle ganitas y de hacerlo bien. Pues no, hay otras condiciones que también están siendo, estando ahí claras, ¿no? Por ejemplo, como se expresa en el CONACYD, ustedes saben que el CONACYD, ustedes como estudiantes, ustedes no son humanos. Son máquinas bioorgánicas que no se enferman ni se divorcian ni tienen hijos ni nada. O sea, son personas que se sientan y producen. Por eso es que nos evalúan a los programas, porque nadie se muere, nadie se respira, nadie renuncia, nadie se divorcia, nadie le da un problema de ansiedad, nadie tiene problemas nerviosos, nadie le pasa nada. Entonces, no hay nunca ningún tipo de excusa para no terminar así. Son modelos importantes, porque aunque aquí están hiperexagerados por la burocracia, son modelos que son predominantes en las formas en que nos relacionamos, ¿no? A ver, niño, pero mira aquí, léelo otra vez. Es la noción del esfuerzo, es la noción medieval de que la letra con sangre entra. O sea, si sufres, ese sufrimiento te va a hacer aprender. Bueno, todas esas nociones, lo que yo quiero mostrar, más allá de lo anecdótico, es que esas nociones pertean muchísimo cuando nos enfrentamos a escenarios que las lecturas no reflejan del todo. Algunas discusiones, Enrique lo recordará que hemos tenido entre él y con mi papá también, sobre qué maestro pensaba Vygotsky también que existía, ¿verdad? ¿A qué escuela se refería? Y a cuál aspiraba, que eran las dos cosas, por el momento de transición. Entonces, esto es importante porque cuando llevamos en el plano de la abstracción, al plano de nuestra cotidianeidad, se empieza a emplandecer toda esta lógica jerárquica, empieza a desvanecerse. Por eso utilizo estos ejemplos, porque a pesar de que tenemos a Vygotsky, a Lula, a Piaget, a Montes, todo lo que tengamos, muchas veces actúan ciertas convicciones personales. Entonces, tenemos un problema donde la relación entre el objeto, pues no es una relación nada más de intención o de interés, pero que es un componente, como planteaba Enrique en el modelo cognitivo, para explicar el papel del lenguaje interno, pues el interés es fundamental, pero no es el único que está ahí expresado. Antes de que lo mueva, regresas tantito a lo anterior. También para matizar un poco la idea de representación. Si yo eliminara la primera, el cubo real, puedo hablar de representación. Si yo mantengo la imagen como está, puedo hablar de percepción. No, con todo, porque al percibir, tengo una, digamoslo así, una imagen analógica de lo percibido. Pero según Piaget, los mecanismos perceptivos, es imprescindible seguir tres principios. Principio uno, para que yo hable de percepción, no de representación. De percepción, debo hablar a fortiormente de una relación simultánea espaciotemporal. Pensemos que en esa época no existía la internet, ni estos mecanismos. Pero una relación simultánea espaciotemporal del objeto perceptible y el sujeto perceptiente. Si no, no hay percepción. Si desaparece del campo perceptivo el objeto perceptible, desaparece el acto perceptivo. Y si queda algo, una huella de lo percibido en el sujeto perceptible, se va a llamar memoria inmediata. Y la memoria inmediata tampoco es representación. La condición para que una representación se considere representación, dice Piaget, es que la representación no debe ser una huella de memoria solamente y no debe estar presente el objeto perceptible. Naturalmente la propuesta de Piaget tiene un límite que Piaget no hace explícito. Para desdichas el libro no tiene traducción al español y al francés. Ese es de los cómpicos que no se produjeron de Piaget, los mecanismos perceptivos. Que, dada la simultáneidad espaciotemporal del objeto percibido, tres sujetos percipientes en Piaget debieran percibir lo mismo. Y lo que dice Manuel desde un principio es que no es así. Luego entonces, no solamente la representación, no solo el pensamiento, no solo el sentido, sino algo que tanto Luria como Vygotsky intentaron plantear, aunque Vygotsky ya no tuvo tiempo de montar en su caballo, es en los procesos cognitivos un enfoque sociohistórico. Porque los esquimales tampoco perciben el blanco como lo perciben los no esquimales. Ellos tenían hasta diez nombres diferentes para diez distintos matices del blanco. El blanco de la nieve que sí se puede pisar, del blanco de la nieve que no se puede pisar porque se hunden. Y esos mecanismos perceptivos obedecen a rasgos y factores histórico-culturales. Que omite Piaget en los mecanismos perceptivos, pero que es crucial esa pequeña diferencia. Porque estando el objeto perceptible puede ser su excepción y desapareciendo en una dimensión temporal breve, queda como huella de memoria de corto plazo o de trabajo. Nada más. ¿El libro es Mecanismos? Mecanismos perceptivos. Está en la biblioteca de la Facultad de Psicología de la UNAM, de los incunables, y es fotocopiable. Y ahí está la tesis doctoral de Balón, para que veas mi razón. ¿Perceptivos o perciben? Perceptivos. Perceptivos. Con F. Está en francés. Perceptivos. Está en francés. Bueno. Ahora, en el proceso, siguiendo con el análisis, más funcional, más comunicativo. Si yo comunico aquello que he representado, de lo que ha sido mi experiencia, esta comunicación va a tener otro soporte representacional. Si yo tampoco puedo, así como no puedo hacer directamente, mío, apropiarme directamente de esos objetos, sean palabras, conceptos, relaciones, interacciones, fenómenos, aquello que percibo, aunque no lo voy a introducir directamente, sino de un proceso. Y sobre eso construyo algo, mi representación. Esa representación sobre aquel objeto, tengo que exteriorizarlo. Y me parece que ahí hay una discusión, que no me la voy a anotar acá, que nos podría ayudar también a diferenciar entre el lenguaje, en los términos que lo planteaba, el lenguaje interno, que me permite construir una representación. Transcodificar de pensamiento al lenguaje, valga la expresión así. A hablar. A hablar. Sí, es decir, ¿cómo convierto mis ideas en algo que te puedo transmitir a ti con un significante? No importa el significado. Ahora, a mí me parece adecuado el término transcodificar, pero es, o le tenemos que agregar algo, o tenemos que complementar esta definición, porque el problema es que estos sistemas representacionales van a imponer restricciones a las formas de comunicación. Es decir, no solamente es un proceso que me permita transcodificar una representación externa, una idea, un pensamiento que yo tengo, en una forma pública, sino que esa forma, le hablamos privada, cuando no es accesible más que a uno, y pública, cuando esa representación puede ser accesible a los otros, aún cuando los otros puedan tener distintas interpretaciones al respecto. Entonces, una representación pública, como la que estoy haciendo hablando, es pública porque es accesible, en este caso, auditivamente, visualmente. ¿Y privada cuál es? Es la que no es accesible, es el lenguaje interno. O porque deliberadamente no lo quieres comunitar. Bueno, pero, sí, pero a una... Ah, ese es otro punto. No es la audiencia de lo que estoy diciendo. Sí, ese es otro punto. Entonces, esta parte pública que estaría representada por el discurso oral, la forma de representación oral va a tener restricciones, se llaman restricciones de formato representacional. Mientras que mi formato representacional interno puede moverse en otros espacios y formas, este formato representacional tiene que ser emitido bajo un convencionalismo lingüístico, que es un mismo idioma, bajo una sintaxis construida, bajo un cierto tipo de pausas, énfasis, criterios, condiciones, para que pueda ser hablado y expresado. Es decir, en ese sentido, la simultaneidad de mi representación en la cabeza tiene que ser dosificada en la linealidad progresiva del discurso oral o el discurso escrito. La organización, la jerarquía, la narrativa, la sintaxis, el inicio, las formas de conexiones entre las oraciones, entre los párrafos, van a seguir, no una lógica de pensamiento, de lenguaje interno, van a seguir una lógica del sistema de representación que estoy utilizando. Y ahí es donde ese sistema de representación va a contener condicionantes socioculturales, no solamente en el lenguaje vocabulario, que me podría ayudar a designar objetos de la realidad que no son para esos socioculturales, sino también porque tendremos que hablar en turnos, en turnos o roles, tendremos que utilizar ciertas formas de expresión más académicas o más pausadas, más teatrales, con un mayor volumen, siendo mucho más explícitos. Todo esto, más allá que se le enuncie como una técnica o un estilo, más allá de eso, son convenciones sociales que pretenden efectivamente asegurar que lo que estoy diciendo pueda llegar. Sin embargo, el problema original, si este discurso se convierte en el nuevo objeto de representación del sujeto, el problema inicial vuelve a presentarse. Si esta persona, para apropiarse de ese objeto, tuvo que construir una representación, y este discurso se convierte en un nuevo objeto público, como objeto tampoco me puedo apropiar directamente. No, no, tantito a propósito del concepto de la certificación. Me gusta que sean de dos géneros porque se hace más fácil la explicación. No cabe duda que independientemente de las restricciones, porque si te pregunto tu nombre, no me vas a responder pirulitos 254, el hecho de que te pregunte tu nombre reduce los grados de libertad de tu respuesta. Es decir, no solamente somos patrones, el acto de habla te refleje en sí mismo, pero el problema neuropsicológico es cómo la chica convierte sus ideas, pensamiento o lo que gustes, en bla, bla, bla. Mientras que el problema para el varón es cómo convierte el bla, 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 en una representación que más o menos se parezca o se refiera a lo que le quiso decir la chica, aunque no se parezca. Por eso para mí era imprescindible la otra diferencia, representación interna de representación externa, hasta que fusilar la otra estampita, la de Botero y la masacre en Veracruz, ¿Dónde era en Morelos? No, era en Bogotá, en Colombia. La masacre en Colombia de Fernando Botero, una pintura que tomo para representar como un referente externo porque sobrevive a la persona. Pero hay un problema para el sujeto 2, es cómo convierte el bla, bla, bla en L al cubo. Mientras que el problema es cómo el sujeto 1 convierte, valga el término convertir, la imagen que tiene del cubo para que ese bla, bla, bla le transmita la imagen del cubo al sujeto 2. Si ellos tienen una alteración en ese proceso que les permite cambiar de un código a otro, ya no comprendieron. Me olvido ahorita del contexto sociocultural que planteabas en el ejemplo de China, que es muy claro ahí, pero ahí la restricción no es interna. En esos casos, la transcodificación se ve afectada externamente por razones culturales, pero aquí la transcodificación se ve afectada por lesiones neuropsicológicas. No nos vamos a meter a esta neuropsicología. Por eso el concepto de transcodificación, Ascua la utilizó como fonológico-sintáctica o verbográfica, pero eran calificativos que ya tenía que ver para explicar a grafia, a lexia y a fascia. La desartia la deja fuera porque es un problema motor. O anarquia, no puedo articular aunque quiera articular. Y aunque te entienda no puedo articular, que es el caso de la parálisis cerebral, que queda fuera de este modelo. Pero aquí el problema es, en efecto, cómo le haces tú para convertir todo eso en palabras con un significado y un sentido para que el que te escucha, porque además tú supones, dijera César Paul, que tienen conocimientos compartidos y no por los que lo hacen. Ahora, ese mismo proceso se reedita cuando tú vas a escribir, ¿no? Sí. Entonces se va escalando, digamos, una figura de discurso. Sí, pues justamente. Si se fijan, como ya Enrique dio mi parte, pues ya está. Yo fui acompañando con mis propias ilustraciones. Muy además, con tus asentimientos de cabeza que también confirmaban, ¿de acuerdo? Exacto. Esa imagen, te digo esas imágenes. Sí, bueno, es que justamente en este proceso, ahí es donde hay una parte que queda difícilmente representada en las nociones tradicionales, donde pareciera que es un ping-pong, ¿no? Donde hasta donde llega a su destino el mensaje, el mensaje regresa. Y no es así. Exactamente. Son muchos procesos que intervienen en el propio proceso. Entonces, cuando yo estoy componiendo, exteriorizando la idea en el formato representacional del discurso hablado en el salón, bajo todas estas condiciones, y los estoy viendo, y estoy viendo las expresiones, o acelero, o aumento los ejemplos, o trato de que alguien me vea la cara para confirmar si me está entiendiendo. O sea, todos esos procesos son interacciones que van modificando. Pero, ahí es donde justamente hay que entenderlos en el contexto de las convenciones socioculturales. Porque si a mí no me importa cuál sea la reacción, yo nunca voy a cambiar lo que quiero decir. Simplemente lo voy a decir. Y en el momento en que tengo interés, y esa es una parte justamente, la transcodificación pareciera que efectivamente es un proceso mediante el cual la información se cambia de formato. Pero aquí lo que estamos viendo es que ese formato va a posibilitar o no. La estructura de seminario, a mí me es muy difícil, por ejemplo, dar clases en salones. Porque si de por sí es difícil que les dejemos hablar a ustedes, en un salón es más complicado. Porque habla una persona y nada más le ves la nuca, ¿verdad? Y a nadie le interesa porque todo el mundo supone que el maestro no está viendo al que habla, y todo lo de atrás, etcétera. Es decir, todas esas construcciones van a interferir. Ahora, esto que dice Enrique, bueno, ¿y cómo le hacemos para llegar a esa cosa? ¿Cómo me aseguro? Bueno, una forma de asegurarme, pues es un dominio formal de estas normas representacionales. O un dominio cultural, apropiado, amplio, profundo, diverso, de las formas de expresión cultural. Para manejar la tetralidad, una buena adicción, organizar las ideas, practicarlo, ensayarlo, etcétera. Pero eso es como la parte más técnica. En realidad lo que está puesto ahí es la noción del otro y de reconstruir la mente del otro. O una teoría de la mente. Exactamente. A eso estamos llegando. Porque en la manera en que yo me reconstruyo la mente del otro. Aquí viene un asunto, Enrique, que yo quería decirte en tu video, pero como no era interactivo, no te lo pude decir. Sabía que tus redes neuronales no estaban ahí. No lo viste hasta hoy. También no lo viste en vivo. Es que aquí, en los procesos de comunicación, y aquí es donde vengo a plantear las preguntas, no el modelo de interrogación sobre esta simple idea de que alguien le dice algo a alguien, es lo que estamos platicando. Es que tendrías que poner en duda que yo le digo a la persona lo que yo quiero decir. O lo que el inconsciente te permite. O, no, pero lo que planteas es otra valoración de la eficacia de la comunicación. Pero antes de la eficacia de la comunicación es la eficacia de lo que pude decir. Porque la eficacia de la comunicación decía, ¿quién era? Rosó o Montesquieu. Siempre me corrigen esa de que en su, no sé, creo que si era en el contrato social, que era Rosó, que empezaba, no conozco el arte de ser claro para quien no quiere ser atento. Entonces, efectivamente aquí yo puedo organizar bajo ciertos criterios, y la comunicación puede no ser efectiva. A ver, ¿puedo tantito? No, voy a terminar esta parte y puedes. Porque quiero pasar a esta. Porque te va a gustar, porque esa es la que tú ibas a ir a estar. Esta parte es que es un proceso, este proceso tiene que ser un proceso de negociación. Y ese proceso de negociación es el que me va a permitir ir compartiendo el significado. Por eso ese concepto es interesante que utiliza Novak, de compartir significados. Pero es un proceso. Es un proceso que se puede dar en un diálogo, en una tutoría, en una hora, o es un proceso que puede tomar años de desarrollarse. Distintos formatos, formas, intenciones, discursos, organizaciones, van a permitir ir compartiendo y entendiendo al otro, para poder acordar con el entendimiento. Y ese acuerdo sería la efectividad de la comunicación. Dicho en una manera más de lo cotidiano, no es que pienses igual a mí, sino que puedas representarte lo que yo estoy entendiendo. Aún cuando no estés de acuerdo, que es el nivel más complejo de discusión y de compartir significados, que es lo que tendría que pasar en las universidades. O sea, ¿cómo podemos expresar un significado, compartirlo, y que el otro sea capaz de representarse ese mismo sentido, tal vez no el mismo significado? Y ese es un proceso importante. Enrique. Sí. Fuera de que permanece también el nivel de complejidad de la representación del varón y la mujer. Es un inconscientazo que a la vuelta de los años se mantiene. El hombre representa una complejidad mayúscula sobre la mujer. Pero ese es el inconsciente. Está compartiendo. Fuera de esta negociación ideológica e inconsciente, es una representación de Merani en la complementariedad. No, ya seriamente. Hay algo que me parece fundamental en el esquema, que es el carácter dinámico del proceso de negociación, del significado concepto que en pedagogía mané, insiste mucho César Kohl, a partir de la idea de los conocimientos compartidos en el aula. El maestro supone que el alumno que llega sabe cosas. Supone que hablan la misma lengua y que tienen conocimientos comunes a ambos. Y si el maestro se da cuenta que no lo entiende el alumno, entonces trata de poner un ejemplo que supone de menor nivel de complejidad que le ayude a andamiar, vale el concepto de jobronería, no, la negociación del sentido. Pero me voy a ir antes de ese proceso de negociación. Antes de llegar aquí, yo organizo en mi cabeza una serie de ideas que quiero decir. Dijera Luria, en Fundamentos de Neurolingüística, consulto el tema del cual voy a hablar. A la hora de hablar, nunca nadie dice el tema, porque nunca pensó el tema cómo lo va a decir. Piensa el contenido semiótico en sus dos sentidos, de significado y sentido de qué quiere compartir. Durante el acto de habla, es donde realiza lo que Luria define ahí como, en una traducción asquerosa de Jordi Peña, como Rema. Rema yo nunca he encontrado en español qué signifique, y creo que en ruso no existe la palabra Rema. Que yo sepa. A lo mejor Jordi ya creó un neologismo en ruso, pero él sí sabe mucho más ruso que yo. Lo que no me cabe duda es que en Luria es claro el esquema, porque tiene, así como tarea histórica, más de un millar de sobrevivientes de guerra, con daño en el cerebro, que pierden ciertas facultades que tenían antes del daño cerebral. Y antes del daño cerebral sí podían hablar. Después del daño cerebral ya no podían hablar, que no es lo mismo que no pudieran articular. Tan podían articular que decía el paciente tan, el famoso de París, el paciente de Broca. ¿Cómo te llamas tan? ¿Dónde vives tan? ¿A qué te dedicas tan? Es obvio que puede articular. El problema no es articulatorio. Es como convertir todo lo que están pensando en palabras. Y además, curiosamente, tan se da cuenta que lo que sale no es lo que quiere decir. Se angustia y se desespera. Él está comparando lo que escucha, porque no tiene defecto de escucha, contra lo que produce. Y no acepta lo que escucha contra lo que quiere producir. O no acepta lo que produce contra lo que quiere producir. Y tiene una actitud intencional de corregir lo producido. Esto implica que tiene conciencia implícita, salud. Vale el concepto de conciencia implícita, de convertir su pensamiento en bla, bla, bla. Dejémoslo sin lenguaje, habla, seña, gesto, actitud o lo que sea. Pero no le sale. Es obvio que, dice Luria, quedan claros desde hace 200 años dos procesos. El proceso de transcodificación de pensamiento en lenguaje y el proceso de transcodificación de lenguaje en pensamiento. Pero esos dos no son directos. Si fueran directos, dijera Holbrock y dijera Caray Corsica, que es quien insiste mucho en ello, la realidad no se muestra como es. Hay que dar un rodeo. Es obvio que esa transcodificación... Uno no piensa cómo va a hablar. Sino durante el habla, realiza, se habla. Y eso implica el esquema que estás poniendo ahí. Que por la naturaleza práctica del problema de Luria, es cómo le hago para convertir mis... O si me habla Josué, para entender lo que me quiere decir. Yo tengo que convertir, porque lo que yo escucho son sonidos. Y no los escucho con puntos, comas, etc. Yo escucho una serie para los cuales es como de un código. Si me habla en chino, pues bueno, nos jodimos. Yo tengo que convertir esos sonidos en pensamientos. Yo, yo, yo. Ya independientemente de la negociación, aunque ese independiente es relativo, porque no es independiente de ello. Ahora, ahí, haciendo un salto hacia... Otras... Otras formas de conceptualizar este proceso. Si nos quedamos solo con la explicación del proceso, del flujo de la información... Procesamiento de información. ...pada del termineo. También ahí perdemos la posibilidad de explicar otras cualidades del proceso. Ese proceso queda bueno. Más cultural. Por ejemplo, esto que dicen de... O sea, bueno, escucho a Josué y los sonidos que emite. Esto es literal. A veces no quiere hablar con uno y ya se sonido. Pero cuando tiene ánimos, discutimos sobre ideas profundas, sobre los mapas. También aquí viene un asunto importante, que es... ¿Qué es lo que discutimos y qué es lo que hablamos? Es decir, no oímos sonidos. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. En términos... En términos... Fisiológicos. Fisiológicos, sí. Pero, así como hay excepciones cuando decimos que cuando leemos, leemos cada uno de los signos, y sabemos que en el proceso de lectura no leemos cada uno de los signos, porque nos avanzamos. O sea, ya no leemos, sino anticipamos. También en la escucha, anticipamos y no oímos todo. O sea, no podemos oír todos y cada uno, aunque se perciba. Entonces, escuchamos conceptos. O sea, esto es... ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí estoy haciendo un cambio, que ya sé, lo que estoy tratando de llevar la discusión, de entender que sí hay una base, por supuesto que hay una base biológica, neurológica de procesamiento, pero no vamos a encontrar ahí la respuesta... La explicación, claro. ...de otros procesos que son más complejos. ¿Por qué lo comento? Porque a veces quisiéramos explicar los procesos de negociación de significado como si fueran un proceso de calidad de la acústica intercambiada, ¿no? Sí, yo sé. Me meto un ruidito tantito para... Un ruidito antes de que termine. No cabe duda que cuando yo hablo del individuo ahorita, fuera de ese proceso, que cuando yo escucho, la única posibilidad que tengo, y esa es la idea principal del argumento, la herramienta que te permite realizar ese proceso de transcodificación es el lenguaje interno, no el habla interna. El habla interna la utiliza Vygotsky para explicar el proceso de interiorización desde el acto del habla externa, porque el niño cuando monologa, habla externamente, pero cumple una función interna, que en Piaget no existe tal función interna, ni la comunicativa. Es simplemente un artefacto ahí que aparece como lenguaje goceo, y se acabó. Pero ni en Piaget... Vamos, llegar hasta allá es porque el otro proceso está en Derne. Y el otro proceso en Derne, el que permitiría pasar de pensamiento al lenguaje, o viceversa, es el lenguaje interno. Es la función que le dan Luria y Vygotsky en las dos versiones de las alteraciones del lenguaje. Y sin embargo, ese sistema de explicación no nos permite comprender cómo compartimos significados. O sea, eso es lo que quería yo. Eso es otra cosa. Que es en lo que estamos, ¿verdad? Estamos de acuerdo de lo que... Bueno. Uf. Si ustedes se ven ahí y lo logran, miren. ¡Ah! ¡Eso! 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 Dicen, ya, por fin me entendiste. Por fin nos van a ver. Por fin nos van a ver. Llegamos en la... Necesito que aparezca tu rostro, si no pongan. Ahí está. Pues es que es eso. No, eso es otra cosa. Esa es una provocación. Esa es una provocación de orden distinto. Bueno. Ese es el problema que yo quería presentar. Ya vieron que se dificulta... Necesito que se dificulta... Necesito que se dificulta. ¿Qué significa? Sí. Así que... ¿Por qué nos acercamos a este proceso? Porque efectivamente, si bien podemos entender estos procesos de transcodificación, o de qué manera procesamos esta información y elaboramos representaciones en la lógica y estructura de un lenguaje interno. ¿Sí? Es decir, este cubo... Puedo tratar de recordarlo y representármelo en su aspecto. Pero también podría guardar otras informaciones o recuperar otras informaciones como el lugar, el contexto, o lo que significa, o qué era su forma, su textura, o la situación donde lo veo. O sea, es decir, no es obvio qué es lo que me voy a representar en el cubo, en el objeto de la palabra. Por ejemplo, a veces pueden estar hablando con alguien y en vez de recordar las palabras exactas, recuerdan cuál fue su... el contenido emocional en la conversación. Y cuando lo platican, pues no recuerdan ni una sola palabra, pero pueden recordar muy bien. ¿No? Y cuando me dijo, no sé qué me dijo, pero me dijo algo así como que, me dijo como que yo no la entendía y ahí me noté. En realidad no están recordando la palabra, ni la expresión, ni la sintaxis. Están reconstruyendo un contenido emocional de los que le expresan. Pero entonces esa es una representación y es una representación que fue construida a partir... o sea, fue construida en el lenguaje interno, pero algunas son construidas en un proceso que no es nada más una transcodificación, sino es el uso de otros sistemas simbónimos. Por ejemplo, si me habla Josué, ya quedamos que cuando habla... Josué... la forma en que yo lo escuche, yo puedo utilizar una estrategia de escuche y esa estrategia de escucha me va a permitir construir una representación distinta, no de las palabras que dijo, sino de aquello que quiero yo representar acerca del hijo. Mi intención... ¿Cuál es una pregunta que lo escucha? Sí. Es sobre lo que cuando hablas de mediación hipermedia, aunque esté dentro de la cabeza de Josué o tuya, porque tú tienes representaciones internas que construiste internamente y tienes representaciones internas mediadas por representaciones externas, el mapa conceptual, por ejemplo. Y tú cuando escuchas a Josué puedes tener internamente la representación del mapa conceptual X. Pues ese mapa conceptual X dentro de tu cabeza no deja de ser una representación interna, aunque es la representación interna de una representación externa. Entonces, acudimos a lo que Ángel Riniers denominaba como representación de la representación o representación recursiva. porque de otra manera en efecto no basta la transcodificación, pero el límite de la transcodificación está para el sujeto, no para todo el contexto y el entorno. Es cierto, me defiendo. Estos niveles representacionales o estas representaciones de las representaciones o sistemas interrepresentacionales. Pero a lo que voy es que efectivamente eso que llego a representar en el interno, la representación interna, el lenguaje interno, eso existe porque estuvieron mediados los procesos. Sí, pero a lo que yo quiero ejemplificar, si no, no estoy en contra tuya ni de las teorías que sustentas. Simplemente quiero hacer evidente que las estrategias de escucha, las estrategias de comprensión, las estrategias de toma de notas o de lecturas van a estar actuando en la forma y en el tipo de representaciones que podemos construir. Es decir, si las formas de representación mediadas por el conocimiento de la escritura y aquellas que no están mediadas por la escritura van a tener posibilidades distintas o los contextos que mencionaba Enrique. si en mi contexto no existe la nieve, pues no hay un contexto en el cual yo desarrolle conceptualizaciones acerca de los colores o los tipos de nieve. Entonces, justamente lo que yo quería plantear es que en el nivel de discusión en los escenarios que estamos planteando hay otros conceptos que si bien todos estos procesos van a estar sustentados en estos procesos y bases psicológicos, biológicos, necesitamos otro tipo de conceptos que nos permitan comprender que ya no estamos hablando de procesos de transcodificación aunque sin ellos no puedan existir esto. ¿Qué es que ya no los necesitas para esto? Exacto. Son más básicos en el sentido de comprensión porque mi intención era explicar la diferencia entre habla interna y lenguaje interno. La chica está utilizando todo la provocación y el cuate no tiene ni idea ni idea tiene que ver si, pero la provocación está loca sí, claro pero la porque caíste en la provocación y si caíste en la provocación ¿qué puedo hacer? Es que mira muchos de los muchos de los esquemas que utilizo para mis presentaciones para quienes las hayan visto se los vuelvo a don Manuel porque él es más didacta que yo pero a la hora de la verdad ahí sí se dio cuenta de que de tanto que se lo he dicho lo hice reflexionar y dijo a chingado mejor tiene razón pero hasta que invertiste el modelito bueno bueno pues esa realidad era como partir de un de un problema muy simple que sería alguien le dice algo a alguien y qué pasa a partir de ahí entonces ahorita lo que quisimos demostrar es cuántas posibilidades cómo podemos preguntarnos al respecto es que además es una premisa metodológica elemental tanto lo que dijiste tú como lo que dije yo en el nivel de análisis es acertado no es una concepción la que estoy haciendo es que el nivel de análisis es distinto y a veces es lo que genera las discusiones inútiles que se están haciendo dos afirmaciones verdaderas pero en diferente nivel de análisis el nivel de análisis ya de la comunicación es distinto al nivel de análisis que es la psicológico digámoslo así aunque ambos niveles de análisis son relevantes para explicar el proceso en el segundo en el de la comunicación viva y efectiva como ahorita de nada nos sirve hablar del sistema corticoespinal para hablar del acto motor y que yo produzca los sonidos porque es inútil aquí no está la negociación que hemos hecho esa está acá está fuera del cerebro bueno pues era importante plantear eso porque para darle salida a las discusiones de cierre del seminario era importante porque necesitamos hacer ese punto entonces ahora si va con ustedes este fue un ejemplo a partir de los problemas situaciones que plantean su investigación las relaciones que quieren plantear los enfoques teóricos etcétera si como ustedes conectarían esta visión para plantear o una problemática o una relación o una nueva posibilidad para comprender esto que están indagando investigando te complementa cerro representacional cerro representacional estamos construyendo están negociando con ustedes bueno en mi caso en mi caso tendría que ver un poco con bueno en gran parte en gran medida con la forma en la que los docentes establecen estos estos mecanismos de mediación con sus propios estudiantes yo estoy estudiando la concepción del profesor o los procesos reflexivos de los profesores en el espacio de tutoría y en ese sentido pues lo que estoy registrando son algunos momentos en los que los profesores generan tutorías con sus estudiantes y como guían a los estudiantes dentro de diferentes procesos en la bueno en el proceso de elaboración de una investigación entonces algo que es posible observar es que en algunos momentos existe la duda por parte del profesor de cómo bueno no es explícita de cómo puedo negociar significados con el estudiante sino más bien en algún momento se da o se puede observar este proceso de negociación de significados entre el tutor y el tutorado pero en mi caso más específicamente cómo se da esta misma negociación entre el propio concepto de tutoría cuando yo introduzco el concepto de qué es la tutoría con su fuente hipermedia cómo funciona cómo este qué qué limitaciones tiene qué posibilidades tiene en términos de la práctica tutorial ya establecida en el propio profesor entonces digo que todavía estoy construyendo porque en principio pues hay varias cosas que se pueden observar uno de ellos es el tipo de negociación que tendríamos con este concepto por ejemplo para la construcción de este concepto otra cosa es las funciones de la de la nota dentro de la de los del proceso de tutoría y cómo estas estas notas reflejan este tipo de negociación o cómo existe una negociación también o un proceso de mediación entre los conceptos de lo que se está representando pero todavía no o sea no he construido una problematización a partir de aquí pero creo que es posible observar este estos estas problemáticas o estos conceptos más bien dentro de dentro de este de este espacio de la tutoría en principio la parte de 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 representación que nos ofrece la nota hipermedia los tipos de representaciones el tipo de conceptos que están representados ahí y los mecanismos que se pueden seguir para el establecimiento de negociación de significado a ver qué preguntas vivosquianas darían a Isis utilizando conceptos vivosquianos a partir de esto que ella plantea de lo que ella está hablando lo digo yo para que sean más breves muchos ya conocen la estrategia de tutoría que desarrolle que tiene que ver con el uso de la pluma digital y dentro de un diálogo y la escritura se toman notas esas notas se graban en audio y y escritura sincronizada y el estudiante puede consultar esas notas las puede leer las puede escuchar puede adelantar atrasar etc es un intermedio ella quiere investigar qué pasa en esos procesos y ya describió algunos elementos conceptuales que ella está planteando sobre las estrategias de mediación las formas de mediación el papel de los sistemas representacionales como la nota intermedia y usted la pregunta es qué preguntas le podrían hacer con respecto a esto en utilizando este lenguaje de los que han qué precisiones podría ser así como que me quedé confusa cuando dijiste no he construido una problematización en este momento o sea nada más he pensado en qué en qué conceptos son pertinentes o aparecen dentro del fenómeno que estoy analizando pero en este momento no tengo una pregunta o una problemática para presentar directamente esa era lo que estaba construyendo antes de que nos animaran aquí Magda plantea una ¿cómo influye en la actividad del estudiante el uso de esta herramienta? entonces ahí estaría utilizando ella el concepto de actividad habría que decidir o especificar qué es la actividad o sea es la actividad de pensar la actividad de reflexionar qué es esa amplitud de la actividad pero también plantea Magda la idea de el uso de la herramienta ¿cuál es la función de la herramienta? ¿cuáles son las implicaciones técnicas para su uso? yo podría preguntar por ejemplo si lo que estás intentando identificar son los procesos reflexivos que tiene el profesor entiendo que los procesos reflexivos son procesos que se realizan al interior del sujeto es decir es parte de su pensamiento y en algunos momentos es expresado a través del habla interno ¿cómo es que a través de la pluma y a través de lo que se está grabando como lenguaje o como habla externa puedes analizar esos procesos reflexivos que son internos? ¿a través de qué indicadores a través de qué elementos externos puedes observar tú que existe un proceso interno de pensamiento de reflexión de cambio de pensamiento de ideas o de concepciones ¿qué es lo que te permite decir aquí hubo un proceso reflexivo que normalmente son más internos que externos se graban a voz a la medida que la persona no lo escribe es muy bueno porque en el momento en que uno va a reconstruir lo que de pronto estuvo en su teoría pues no solamente está presente en la cifra sino también en la mano y es una forma de copiar lo mismo cuando el niño pequeño estaba diciendo voy a hacer esto y entonces quien va reconstruyendo ese pensamiento interno yo creo que es como reconstruir ese pensamiento interno de nuevo también me gustó mucho esa técnica me parece que es como apuntar a que sea más fiel la tutoría que no le dé una interpretación cuando ya esté solo con su pensamiento diferente bueno es un registro fiel de lo que sucede en el espacio de la tutoría aunque una una de las preguntas por ejemplo que empiezo a plantearme es qué tipo de estrategias podemos perdón déjame nada más para que se visualice que para la mayoría lo conoce pero el que no y ahí hay dos cosas ¿no? queda pendiente lo que planteó Josué y ahorita esta parte sobre qué es lo que representa la tutoría un poco este es el resultado ¿no? se utiliza una pluma un cuaderno hay un diálogo el cuaderno se utiliza como un medio de representación entre el estudiante y el tutor y en este caso el tutor utiliza la pluma y hay un proceso que vamos a obviar ahorita para para así pero pues la escritura queda representada así hay un audio bueno necesitaría ¿cómo lo sacamos? de casa ¿cómo lo sacamos? ¿cuál es? ¿cuál es? sacan al soldado y la de casa que hacen de casa para el es el niño que le dictan soldado y dibujo y un dado Ah, es una maravilla Y le dictan farmacia Y hace un garabato Y le dictan botica Y hace el mismo garabato que para farmacia Es decir, el niño sabe que a garabato Igual significa igual Esos son ejemplos bien interesantes Creo que vamos a tener el mismo problema O el de casa, casita, casota El garabato, pero en grande, en chiquito Y el de Para casa, casita, casota Bueno, lo que se oye Es el estudiante que está hablando Yo estoy tomando nota Y esta nota Puede tener varias páginas Nos podemos ir a una página Ver que está pasando En ese momento En ese momento nos vamos a la parte de la graduación Podemos saltar acá Puede ser, te dicen Desde la cultura del periódico Regresar O irnos a la otra página Es decir, a ver ¿Qué estábamos hablando acá? Bueno Ese es el tipo de objetos Que está analizando ISIS Y que son producto de una Estrategia conversacional Y una estrategia de toma De nomás Entonces bueno Nada más quería mostrarlo Para que Quedan planteadas dos Dos preguntas Una es Que plantea José Si la reflexión supone Un proceso interno ¿Cómo le vas a hacer Para analizarlo A partir de este O no sé si tengo otros datos Para hacerlo Y la otra cuestión Que plantea Natalia Natalia Es Este La otra cuestión Que plantea es ¿Qué es lo que está Representando Esta nota? Bueno Ella dice que En la respuesta que avanzaba ISIS Es una representación Fiel Yo no sé si sea una representación O una toma ¿O no está fiel? Una representación Fiel Exacto Entonces bueno Ahora esto Hay que convertirlo Porque también está la de Más Y otra Si Josué preguntó Si es Si la reflexión Presupone Que es un proceso interno De lo interno ¿Qué es eso? Porque no sé si sea En efecto Un reflejo fiel De lo interno Pero la pregunta sería ¿Entonces la reflexión Es un proceso externo? ¿O qué parte es interna Y qué parte es externa? Entonces ya cambió Tu pregunta No, sí, sí Sí, lo iba a partir De lo que tú dices Pero sí puedes presuponer Que es interno Bueno Un poco Estoy nomás confundida La preocupación era El profesor O el asesorado Es el profesor El asunto Investigar Es el Cómo va el profesor Usando esta herramienta Para apoyar al estudio Sí En el Bueno, yo creo que En el caso de la De qué se representa La nota Bueno, la nota Sería como una Representación Precursiva De los que O Sí, pero ¿Quién hace la nota? El profesor Porque le está tratando Entender Qué es lo que quiere El estudiar No puede Lo asesorar Sí, inicialmente Bueno, en la nota Se puede encontrar Esto Las representaciones Recursivas En principio Porque Una parte de la nota La primera parte Es el profesor Quien hace las anotaciones A partir de Lo que El estudiante Está Mencionando Que tiene como Problema Pero Ahí nos vamos a meter Porque también Las preguntas Se van orientando Ustedes quieren saber Los detalles Qué bueno Les vamos a mandar Varios artículos Al respecto Son los Los problemas Más generales Es decir Ya dimos un ejemplo Si quieren saber Pero cómo le Ah, si quiere ¿Cómo le escriben? Ah, eso es Es otro Deja que Ahorita Vamos Entonces ¿Qué se representa En la nota En la nota Está Representadas Los principales Conceptos Que se están Negociando Abordando Explicando Para poder Resolver El problema De investigación Del estudiante Entonces Por eso iba a eso Las notas Las haces tú Es decir Las imágenes Que aparecen ahí Como representan Supongo que Ella es la tutora O quien sea En este caso El tutor Hace una representación Externa De lo que Él se representa Que el alumno Internamente Está realizando Lo cual Explicaría Que existe Una correlación Que no una copia De la imagen Que veo Contra lo que Está pasando En el acto De reflexión Del sujeto Pregunto Porque Si el propósito Es mostrar Con una representación Externa Esa nota Es una cosa Distinta A que El propósito No sea Representar Con esa nota Externa Lo que hace Internamente El sujeto Como propósito Sino como medio Para un fin Distinto Que es Mejorar tu acto Tutoral Y tú Mejoras tu acto Tutoral Realizando un proceso De representación Externa De lo que Tratas En la negociación De lo que Está realizando El alumno Y mejorar Tu práctica De tutoría Que no es lo mismo Que pretendas Mejorar con la tutoría La práctica Reflexiva Del alumno O ambas Utilizando la estructura Analítica ¿Cuál es la función De esas anotaciones En el proceso De comunicación Hay un proceso De comunicación Que es un diálogo Es una estructura Diálogica Entre el asesorado Y el asesorado Ahí hay un elemento Analítico Se llama diálogo Ese diálogo Implica Un ir y venir De los sujetos En su habla No es lo mismo Una clase Que un diálogo O sea, hay un diálogo El tutor Utiliza la pluma Y hace las notas ¿Cuál es la función De esas notas? La reviación Mediar ¿Qué? En Pues los significados En la comunicación Mediar el diálogo Representar Ese El estudiante Está tratando Vamos a tomar Escripción Natalia Mediar el diálogo ¿Cómo? Las representaciones Es que Más chicas Como con La ayuda Que representa Esta memoria ¿No? Registrada Que va a permitir Que el sujeto Ya que esté En otras posibilidades Pues Reestructure Aquello que se dialogó ¿No? Bajo otras perspectivas Esa es la recuperación En la lectura De la nota Pero en el momento ¿A qué hace la nota? Hay una clave Que dice Tania Dice Bueno Ayuda La mediación Puede incluir Ayudas Son los medios Las ayudas Se reportan Mediante estos recursos Esquemáticos ¿A qué están ayudando? Esa es su finalidad ¿Quieren ayudar a la comprensión? ¿Pero cómo? La están representando Organizando la información Están representando ¿Qué están representando? De los alumnos Está como A mí me parece Que estoy Parecido a estas Existencias A las conceptuales ¿No? Y el profesor A mí me parece Como co-autor De las ideas Del estudiante ¿No? Todo está negociando ¿Qué le pusiste Es tu estrellita? Sí ¿Rox? ¿Escuchaste? Para bien Es que justamente Es donde necesitamos Otros conceptos Por eso Lo que decía Enrique Hay que ver Que esto es dinámico Y en esa dinámica Dice Julie Bueno Es Está Co-participando Roxana Que Desarrolló Su tesis En base A un concepto De Nick Mercer Que tiene Una Bastante Asentamiento En ciertos Elementos Rigosquianos Planteaba Que ese proceso De conversación Es un proceso De interpensamiento No es Los sujetos No están pensando Solos Por su lado Paralelamente O sea El profesor No está Adivinando O imaginándose O copiando Lo que dice El sujeto Sino que La conversación Va Obligando A los sujetos A compartir Si yo como tutor Planteo una pregunta En las normas De conversación ¿Qué va a pasar Con el tutorado? Tiene que Es lo que decía Cuando yo te pregunto Tu nombre De todas De todas las posibilidades Que me puedes Contestar Esa interacción Ya está estableciendo Una forma De la conversación A veces son convenciones Sociales Si estiro la mano Estiras la mano Ya te hice Te obligué A que me saludaras Se necesita Se necesita Realmente un acto De supresión De ese reflejo Para no darle La mano Pero si alguien Tiene así O mucho Y diría Vas la vida Hasta el acto De no responder A ese acto Es comunicar Es comunicar No te quiero Saludos Hasta la La no comunicación Menos que seas Germofóbico Eso sí Bueno Pero entonces Aquí Bueno dice Si dice Roxana Es interpensamiento Pues claro Están interpensando Roxana Bueno Pero este punto Es importante Ahora ¿Qué tendría que ver Este concepto De interpensar O interpensar Construir O construir Con la pregunta Que plantea Josué ¿Cómo se observa La reflexión? Partiendo del hecho De que la reflexión Es un proceso Que se da En el sujeto Y está dentro ¿Cómo poder analizarlo? Bueno Existen Podría ser Analizado De manera Indirecta A través Del propio Lenguaje Del sujeto Cuando Hace expresiones O genera expresiones Justamente ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué contexto Y cuáles son Las condiciones De esas expresiones? ¿Dónde ocurre? ¿Dentro De los procesos De tutoría O dentro De los procesos De diálogo Con? En la interacción No te compliques La vida Pero es que Si no Corres un riesgo Psicologizar Tu problema Cuando no es De naturaleza Psicológica Para mi psicólogo Mi problema Es cómo le hago Para exteriorizar Lo que está Dentro del manual Ese es mi problema Psicológico Porque en el fondo No me puedo meter En su cabeza Entonces Para mi psicólogo Yo diseño Una estrategia Que me permite Exteriorizarlo Y entonces Si ya con ellos Ya veo ¿Qué hago? Ese es problema Psicólogo Tú no estás Planteando Un problema Psicológico Estás planteando Un problema Educativo ¿Sí? Entonces Como el El hecho Educativo Es la interacción Si no No la es Entonces Tu propósito Dijera Piaget Mi propósito No es estudiar Al niño Si quieren saber Del niño Pregúntenle a Valor Él sí sabe Del niño Yo utilizo al niño Porque de otra manera Cómo accedo A cómo le hace el niño Para construir el pensamiento Tú utilizas Un mecanismo De exteriorización Para otra cosa Pedagógica O educativa Y no psicológica Quiero creer La Ya me parezco Al López Obrador Quisiera Pues sí Sí va a haber Interacción De un Tres 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 Y si no Que la haya Pero no Conflicto Es falsa No Bueno Es que este es un asunto Viene un Asunto Central La reflexión O sea Reflexionar O sea El sujeto Que reflexiona O sea Esa reflexión Eso que produce O sea Si es interno Lo mismo Que podemos Hablar Del aprendizaje Aprende El que aprende Nadie aprende Por el otro Sin embargo El origen Del aprendizaje No es interno Eso es la interacción A ver Si es en la interacción Pero aguas Porque Piallede Si es en la interacción Del sujeto Conocente Con el objeto Conocible Y construye Y entonces ¿Para qué quiero Al otro sujeto? Al tutor ¿Para qué sirve? Dijera César Porque es mediador Porque ella Se vale de Mecanismos De influencia Educativa Dijera César Se vale De estrategias Didácticas Para ayudar A que el otro Aprenda Pero el que aprende Es el otro Si es la interacción Pero no es la interacción La que aprende Correcto Ahora ¿Qué estrategia Utiliza el tutor? No solamente En este Contexto Sino en otros contextos ¿Qué estrategia Utiliza el tutor? Para conducir Llegar Arribar Facilitar Proquiciar Provocar La reflexión Yo estaba Cuando él dijo Pero no conflicto ¿De broma? Inmediatamente Dije Sí, conflicto Es lo más importante ¿Pero cómo se expresa? ¿Se puede que las preguntas? La pregunta O el tópico Entonces La pregunta es Dentro del diálogo Con propósitos educativos Y para ayuda al aprendizaje Dentro de esas estructuras La estructura más recurrida Es la pregunta Hay distintos tipos de preguntas ¿Conflicto cognitivo? Bueno, eso puede provocar una pregunta Se necesito un vehículo Para producir eso Las preguntas La forma en que se plantean Pueden implicar al sujeto En una decisión personal O lo pueden implicar En una respuesta Por ejemplo Si yo pregunto ¿Qué día es hoy? Pues Esa respuesta No voy a implicar A nadie a nivel Pero eso es A menos que tenga Una patología Que le confierta Una ansiedad De ¿Qué día es hoy? ¿Verdad? ¿Qué día es hoy? No, es el día final La historia divertida Es que Cuando mi mamá Tenía 80 años Y se volvió Dominicano Lo primero que hicieron Los paramédicos Preguntaron ¿Qué día es hoy? Dicen Los paramédicos No sabían Que lo más normal Del mundo Es que yo supiera ¿Qué día era? Y si sabían El problema es que Si no lo sabes Esa sí es pregunta clínica Yo tengo una anécdota Muy buena Que no la voy a contar ahorita Cuando perdí un día En París Y la perturbación cognitiva Fue de dimensiones Que se las voy a contar Ahorita que terminamos Entonces Orientación en el centro Entonces la pregunta Es una forma Es un medio de ayuda Para la reflexión No, para nada más Tiene sus reglas De producción de preguntas Porque si no Dios existe No importa ver Si la resuelves Hay de preguntas Hay una técnica A lo que yo iba Es que hay preguntas Que no implican Al sujeto Porque son preguntas Como ¿Qué fecha? ¿Qué día es? ¿Qué cantidad es? ¿Cuánto cuesta? No hay una explicación Pero Si yo cambio la pregunta De qué día es hoy A cómo te fue este día Ya es completamente distinto Porque el sujeto De conocer Escribe solo Eso de que escriban en equipo Ni es cierto Sí, pero otra vez Acuérdense Si nos vamos Otra vez Al plano De análisis De los procesos Pues sí Todo le pasa Al sujeto Y la química De tu cerebro Es tuya Y nadie la comparte No, no, no Es cierto Pero Si quitas al otro Ah, yo reflexiono Porque soy un ente Autónomo Bioquímicamente Y mi cerebro Va a reflexionar A cómo de lugar ¿Quién sabe? Exactamente Mi cerebro No reflexiona Exactamente 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 Entonces Si interpensamos Sabiendo que el pensamiento Como una serie De procesos Colegios Que explicó en su video Enrique Ampliamente Cuando decía Bueno, y cómo derivamos En la conclusión De que es pensamiento Si entendemos Que efectivamente Son procesos Que ocurren En el cerebro De cada quien Bueno, en algunos no Pero Por un espíritu humano Digamos que es todo Si eso ocurre No Pero también sabemos Que ese pensamiento Puede ser facilitado Ayudado Mediado Y aceptamos El concepto De interpensamiento Es que tenemos Que separar Analíticamente Esto Ahora Separarlo Analíticamente Es Y aquí me voy a corregir Es justamente La pelea De Vivos Si volvemos A plantear Es que este es el cerebro Y esta es la mente Es que el cerebro Hace esto Y la mente Hace lo otro Y la mente existe Sin el cerebro Y el cerebro Es el único Que le pasa Lo químico Lo demás Tú no interfieres En mi química Exactamente No interfiere Obviamente A nivel Intravenoso Sino Que hay otra serie De interacciones Que van A alterar Por ejemplo Algunos de ustedes En sus exámenes Me enteran El ritmo cardiano No Pero mira Es obvio Que son dos planos De análisis Que a veces Trato de imponerse Uno al otro Por eso le decía Isis no puede eludir La pregunta psicológica ¿Cómo le hace Para pasar De un sistema De representación De unas reflexiones Etcétera Internas Del sujeto X A una serie De notas Ahora déjale Que conteste Ese es el problema Psicológico Pero ese no es Un problema ¿Cuál sí es? Pues ya nos encuentro ¿Cuál es el problema? Ese es el problema No hay que ayudar Tanto No hay que darle Bueno Pues esperamos En cómo analizamos La reflexión ¿No? Si la reflexión La pregunta era ¿La reflexión Como un fenómeno Interno La puedo Observar O estudiar A partir De otros datos Que tú tienes? Esa era la pregunta Que planteaba Josué Y que se ha encadenado Con otras nociones Y que la respuesta Es sí O la hipótesis ¿Qué es lo que Hemos Estatado? Y lo que habíamos querido Es Lo que yo quería Conducir Ahí se hacen las preguntas Es Justamente utilizar Tratar De ser más específicos Porque a veces decimos Es que es una mediación ¿De qué? Porque es una ayuda ¿Cómo? O sea Cuando decimos mediar ¿Qué está mediando? ¿No? El pensamiento La interacción Decía Por ejemplo Nat Que decía Es La mediación Del diálogo Efectivamente Ese es un nivel De mediación O sea La nota Si está interfiriendo Y lo digo En el sentido No porque Hay algo natural Que se modifica Sino está Interfiriendo En esta forma De diálogo Porque de alguna manera El cuaderno Se coloca Como un centro De atención Compartido Y las notas Y su desarrollo También va a modificar La expresión Del sujeto Porque el estudiante Va a empezar A ver representadas Cuando Julie Hablaba De que El profesor Está Colaborando Co-construyendo Efectivamente Una de las funciones De la nota Es Hacer visible Qué Conceptos Ideas Relaciones Que el tutor El tutorado Expresa Y que Tiene Mayor o menor Dominio De estos conceptos De estas relaciones De estas teorías Al momento En que el tutor Las representa No está Reproduciendo Paralelamente La misma Nivel de entendimiento O comprensión Del estudiante Está representando Elementos Importantes Que él está Anticipando En esa zona De actividades Intelectuales Que él pretende Desarrollar O sea ¿Qué estarían En la construcción De la zona De desarrollo Intelectuales Intelectuales ¿Por qué? Porque si el punto De discusión Es la metodología Y yo quiero conducir A que definamos Cómo se llaman Estas Actividades Objetos Interacciones Que yo quiero Que se observen Entonces yo puedo Empezar a introducir Problemas Palabras Conceptos Relaciones Puedo hacer Preguntas Por ejemplo ¿Pero qué quieres Observar? No pues el profesor No sí Pero ¿Qué? No es que el profesor Bueno Pero dentro de eso ¿Qué más? No pues ahí Entonces te das Por vencido Pero en este proceso Lo que vas a hacer Es en sucesivas Aproximaciones Ir Presentando Ayudas La pregunta Puede ser un nivel La introducción De un término Un concepto Es otro Entonces Cuando el profesor Toma notas Y se empiezan A visualizar Lo que se van a visualizar Por ejemplo Son conceptos Que a veces El estudiante O el tutorado No está incorporando Que le dificultan No tiene un nombre Para eso Pues pensé Que voy a incluir A tres o cuatro profesores Y entonces El tutor Escribe Criterios De la muestra Tres profesores Y en ese momento Puede Si hay antecedentes Si no los hay Después lo recuperará Pero en ese momento Lo que quieres Es una ayuda Es una ayuda Donde estoy ofreciendo Un concepto Metodológico En la estructura Del discurso Que está planteando Una estructura Del discurso Que ya está mediada Por la lógica De la tutoría Por el propósito De la tutoría Por la convención Del diálogo Por el tiempo Y el espacio Que es en el que Se da la tutoría Entonces Poner ahí criterios De muestra Criterios de inclusión De clases Lo que hemos observado Eso lo hemos observado El estudiante Cuando lo ve Dice Bueno entonces Mi muestra Ya incorpora Este concepto Lo incorpora Reestructura La jerarquía De cómo empieza Entonces Por supuesto Que puede pasar Desapercibido ¿Sí? Pero puede ocurrir Lo que dice Tania En una lectura Posterior Lo ve Y dice Ay Aquí puso Profesor esto Es eso Entonces yo ya Tengo un elemento Para indagar Y para explicar Entonces todas esas Cuando hablamos De caracterizar Las ayudas Es ¿Cómo? ¿Qué son las ayudas? Las ayudas De proporcionar Conceptos Plantear Preguntas Mostrar relaciones Por ejemplo El estudiante Puede estar planteando Dos problemas Y no los está relacionando Y el tutor Puede plantear Ahí una línea Y una relación Esa Ya está Utilizando Las Los problemas Los conceptos Que el estudiante Está planteando Los está utilizando Para hacer una propuesta Entonces A lo que yo iba Es que estas Estas Ayudas Tenemos que ver Son ayudas En el plano funcional A la que están Ayudando Ampliar Términos A precisar Términos A proponer Conceptos A establecer Relaciones Conceptuales A visualizar Las propias ideas A presentar Esquemas Que organizen A propiciar La jerarquía Esas son De forma Específica Esas ayudas Ahora ¿Qué están Mediando? El proceso Del diálogo Porque el diálogo O sea Cuando lo Consideramos Dinámico Cuando yo Lo escribo Y se recupera O cuando yo Lo propongo No lo tengo que escribir O sea Cuando le digo Ah Si la muestra Ah si Si la muestra Bueno pues mi muestra En ese momento Que yo Ofrezco eso Es justamente Este modelo Que utiliza Vigos Que en el diseño Experimental Donde tú puedes Ir ofreciendo Ciertas ayudas Y esas ayudas Van ir modificando La estructura De la actividad Por supuesto Que puede no ocurrir O puede haber Después O de otra manera De otra manera O después O pueden ser Insuficientes O ineficaces O sea Esa es una valoración Distinta O sea Puedo yo utilizar La misma estrategia Fue exitosa Con 4 o 5 estudiantes Y el otro no Pero además Hay un objetivo Claro de la ayuda Que lo más pronto Posible Deje de ser necesaria La fuerte ayuda Por lo tanto Como decían Camille Debril El propósito De la educación Y de la tutoría Es promover La autonomía Y la libertad Y mira Que esos dos Conceptejos Los hemos obviado En el hecho educativo Porque si mi ayuda Es eficaz El alumno Se vuelve más autónomo Y más Pero la voy a Estematizar Porque efectivamente Estos procesos De ganancia De autonomía Pueden ser procesos Largos Una confusión Que ocurre Es confundir La independencia Cognitiva Con el entrenamiento El entrenamiento Es la ganancia De una habilidad Que puede estar O no Relacionada A la comprensión Por ejemplo Entreno A reaccionar De una cierta manera Mecanizo El proceso Y una terapia Que domino La ansiedad Y pues Algunas Las puedo Desarrollar En un día O en una semana Pero ganar Por ejemplo La independencia En la construcción De problemas De investigación Puede llevar Cuatro años Entonces ¿Qué es lo que vamos? Si nosotros queremos Observar la independencia Tenemos que matizarla Porque si no Vamos a decir Nunca ganan la independencia No, pero hay que matizar También en otro sentido Aún cuando ganen Autonomía Libertad E independencia No quiere decir Que se vuelva Individualista La interacción Es ineludible Siempre En ese sentido Lo que tenemos Que observar Son los cambios Cuarentemente De las ayudas No es Nosotros lo que hemos Observado en las tutorías Por ejemplo Es que las tutorías En el desarrollo Temporal Van desarrollando Ciertos temas Por la lógica Por la lógica misma Que domina El desarrollo Del documento escrito Problema O tema De investigación Problematización Revisión De literatura Hipótesis Objetivos Metodología Entonces A veces A veces Pareciera Una secuencia Lógica Lineal Que es lo que pasa Que efectivamente Ocurre Y cuando tenemos El protocolo De investigación Y cuando se empiezan A topar Con ciertas cosas En la investigación En el campo Resulta que Volvemos a preguntarnos Si nuestro Objetivo De la investigación O nuestra hipótesis Entonces se regresa Se regresa Al tópico Pero ese regreso Pretendemos Que sea Cualitativamente Distinto ¿Cómo sabemos Que hay ese Cambio cualitativo? Pues A través De El cambio Cualitativo En el regreso Al problema Si en la sesión Uno Hablamos del objeto De investigación Y en la sesión Veinte Hablamos del objeto De investigación ¿Qué tipo de cambios Tendría que haber Entre una sesión Y otra? O sea ¿Qué esperamos Como ganancia? Pues a través Del cambio En el lenguaje Del estudiante A través De Pues sí Una muestra De la ganancia De comprensión Que ha tenido El estudiante Respecto de una sesión Y otra Y al tipo De preguntas O de problemáticas Que puede plantear Entonces ahí Tenemos que Mientras que en el otro El lenguaje Era Más coloquial Más confuso Confundir términos Y en el otro Tendríamos que ver Mayor definición Terminológica Mejor vocabulario Y las preguntas Cambiarían cualitativamente Porque incorporarían Estos conceptos Serían más Específicas Más relacionadas A otro tipo de problemas Que en un Entonces Y cierta autonomía Cierta autonomía Que cambia A otros niveles A otras dependencias Exacto Exacto Ese es el punto Si era nada más Para saber Que es un proceso Muy largo Y a veces No necesariamente Este Se acaba Por ejemplo El estudio Que hace Sobre Creative collaborations Vera John Steiner En ese texto Ella estudia De manera específica Científicos Artistas O sea De danza Pintores Escritores Escultores Teatro Todo Que colaboran siempre En diálogo Con el otro O sea No No se construye Es lo que decía Enrique No El destino final No es la individualización Del proceso Sino una independencia En Las decisiones En las formas En las variedades En las que yo interactúo O construyo Así que También esa es una diferencia O sea El destino final Que esto es algo bien interesante El destino final Ahorita Fíjense Que contradictorio Haciendo una reflexión Para lo importante Dada nuestras condiciones Científicas Y de financiamiento De los programas De posgrado Y la falta Absoluta De Estructura Financiera A las líneas De investigación En todas las universidades Del país Nuestros posgrados La mayoría de ellos Sobre todo En humanidades En educación En artes Hacen algo Que no existe En el mundo De a de veras Científico Que son proyectos De investigación Chiquitos Por una persona O sea Toda la ciencia En el mundo Se hace ahorita Con equipos Y entonces Las investigaciones Cualitativas No es analizar 20 entrevistas Es analizar 700 entrevistas 500 entrevistas Es cualitativo Y no es analizar Delice Es analizar Del mundo Etcétera Entonces Los procesos Que están pasando En el mundo Del conocimiento Tienen que ver Aquí le estamos Enseñando algo Que efectivamente En el neolítico Parece Era una Cumplía una Función Pero no es Agrega otra Tendría que ser Para el neolítico Porque si esa línea De investigación No la tiene El investigador El suspirante Ingresar al programa Se chingó No entra Y no entra Porque no hay Quien se dedica A esa línea Aunque sea pertinente Aunque sea correcta Aunque sea Un buen problema Ya se chingaron Entonces lo que Acaban haciendo Es maestro ¿Cómo quiere Que lo haga? Y eso se llama No negociación Eso se llama Supinación Postración Genuflexión O Sujeción A las relaciones De dominio Subordinación Institucional Que son penosas Una dialéctica Perdón Perdón Por lo que dije Pero es que Estoy enojado Por la muerte Estoy enojado Por la muerte Trascendiendo Trascendiendo Esa parte De la análisis Bueno Que también es parte De ese Claro Por supuesto Porque además A ti el Conacy Te pide una cosa La guayemotra Entonces eso Les parte la madre A los demás Imagínense Una anécdota rápida Resulta que Salió la lista Yo he participado En dos proyectos En los dos años Han pasado Dos convocatorias En proyectos Los dos proyectos Han sido aprobados Sujetos a disponibilidad financiera No ha habido disponibilidad financiera Pero han sido aprobados Sale una Una lista Que me daba un compañero De la UNAM Porque la UNAM Es la única Que le pide Al CONACYT Que le informe Nadie le pide nada Al CONACYT no le da Se llenaron Que se dio Un segundo Y la aprobación Para esta Cuarta transformación Fue que Si había tantos proyectos Aprobados Para que se hiciera Otra convocatoria Que mejor que los nuevos recursos Se apoyaran los proyectos Ya aprobados Lo cual Me parece bien Porque si tenía que hacer Otro proyecto Iba a ser Más o menos Mi mismo proyecto Para que por tercera vez Fuera el valor Entonces no me parece bien Y mandan esa lista Y viene Primer grupo Que les dieron lana Segundo grupo Que les dieron lana Y Los grupos Los proyectos aprobados Que no han recibido Financiamiento Entonces yo digo Pues ahí estoy yo Pues no Mi proyecto está desaparecido No está ahí Tendría que estar ahí Entonces Escribo al CONACYT Si Y le digo al CONACYT Pues me gustaría saber Cuáles son las razones O el estatus Para la cual Si tengo un dictamen De un proyecto aprobado Sujeto a disponibilidad ¿Por qué no está en la lista De los proyectos aprobados? Pues es un primer asunto Y pues el segundo Es que es vital Porque si van a repartir Dinero sobre eso Pues ya a mí ya me sacaron Pues quiero que me digan ¿Por qué? Y le mande una copia A ciertas instancias De la universidad Una de las instancias Me contesta La única que me contesta No voy a decir El nombre Pero se hace equivocado Este Me contesta Pues yo no sé Porque a mí Yo a mí A mí ni me toca eso Le digo no Digo esto es para que La universidad Está informada Que yo soy un profesor Que presentó un proyecto Que tuve Los beneficios De la evaluación Y me borró el CONACYT Y la institución Podría hacer algo Pero nada más Porque como Las otras instancias No me contestaron Ni el CONACYT Ni ninguna otra instancia De la universidad Pero bueno Eso es anecdótico Lo menos anecdótico Andrés Manuel Con Carlos Urzúa Secretario de Hacienda Textualmente dijeron Que la educación Y la investigación Se iba a decidir En la Secretaría de Hacienda Ya cuando la Secretaría De Hacienda Decide la educación Y la ciencia Ya nos chingamos Todo está sujeto A dinero Se les borró De puntos La autonomía De las universidades No, pero fuera de eso Eso fue un error Y lo corrigen Dicen Pero el problema Es que Hacienda Dirija la educación Y la ciencia Es ya decir Pues es el capital Pero bueno Entonces Estas inversiones Completamente Integrantes Políticas Exacto Ya Las dejamos En el anecdótico Del cansancio Y regresamos Al punto El punto central Bueno Pues aquí Hicimos un ejercicio Ahorita No sé si alguien Quiera plantear Otro tema Bueno Nada más para complementar Rox hizo Un par de comentarios A ver Unos Que las seguidas Del tutor Van a conformar Un conocimiento común Que se utiliza En otras sesiones Y después Que la ganancia Conceptual Y teórica Que el estudiante Que el estudiante Se ha convertido En evidencia Por la incorporación De nuevos conceptos Y Bueno Y se puede Evidenciar El bagaje De conocimiento Común Que se va Construyendo Entre ellos Sí Porque si no No se convierte En evidencia Por la incorporación De nuevos conceptos En la forma En que el estudiante Los conecta O sea El estudiar O comprender La ganancia De comprensión Puede ser observada En cómo El estudiante Plantea Conceptos Sus relaciones Y nuevas formas De preguntar Nuevas formas De interrogar No solamente Al objeto De conocimiento Sino con El tutor Esa es una parte Importante Bueno Esto nos lleva A otro punto Importante Que planteaba En la discusión Enrique Sobre Si podría existir O no Entonces Esa unidad Entre El lenguaje Interno Y externo ¿No? O en el habla Perdón El habla Interna Y este Y el lenguaje Y Creo yo que Ahí hay un punto No lo vamos a resolver Ahora Pero si lo quiero Recuperar Holbrook Lo que resuelve Es que No él habla De la unidad Sino de la unificación En la discusión De dos realidades Entonces Que En ese sentido Es similar A lo que tú planteabas Que dices Bueno Podría haber una relación En contradicción En términos de La De la génesis De estos dos Sí porque Una cosa es cuando Ya está hecho Y otra es cuando Se va construyendo Entonces Bueno Queda anotado ahí Que fueron parte De los debates Más profundos Pero Que vuelve Vuelve a surgir ¿Alguien más De su presión? Sí, sí Si no le saquen Mira Nada Ya está bien No 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 Hay que tener Dijo Pues bueno Mi Investigación Es Con una población De niños ciegos Entonces Se centra Principalmente En El papel Que juega El ambiente Que en este caso Principalmente El ambiente Familiar porque es los estilos de crianza, en el desarrollo social, ¿no? Entonces, bueno, el título, por ejemplo, es la influencia de los estilos de crianza en el desarrollo de habilidades sociales de los naceos. Y partiendo desde los estudios de una autora que se llama Don Rín, que menciona que es un rey de los estilos de crianza. Entonces, pues, esa es como la problemática de la investigación. Y, pues, no sé cómo transformarla a la parte de los estudiantes. Pues no lo tienes que transformar, pero sí, ¿qué preguntas te podrías hacer desde Vivos con respecto al tipo de fenómenos, relaciones o formas de desarrollo o interacción que empiezas tú a estudiar? Además, en fundamentos de efectología, si caña preguntas sobre el cielo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya? Ahorita te lo digo, primero... Es un agente anti-mediación. Mis preguntas las elegidas. Todos los ejercicios de ayuda y conducción... Ya se vistivizó. No, es decir, de los problemas que vas a plantear, quisieras... O sea, algunos... Por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel jugaría, por ejemplo, la posibilidad de los sistemas simbólicos en las formas para mediar los procesos interpersonales de los sujetos? No, no es para que la conteste, es una pregunta que podría yo... ¿Se modificarían o no? Es un ejemplo. Entonces, la idea es... No solamente ella, todos podemos participar. ¿Qué preguntas podrían ser desde... Siendo unos vigosquis, ¿qué podríamos preguntar a este problema que está frente a ella? Dices que han categorizado tres estilos de crianza y miércoles. ¿Cuáles son sus diferencias fundamentales? Por ejemplo, está el autoritario, que es como muy obvio, el permisivo y el democrático, porque el democrático es el que se espera que sea como más adecuado y que... Por ejemplo, ¿qué tipo de repercusiones afectan los estilos? Por ejemplo, el permisivo, son niños como más retraídos, más dependientes... El autoritario, perdón, más dependientes... Cada uno tiene como unas conductas o manifestaciones que tienen como retrofusiones en las distintas áreas de desarrollo. Y ya vienen... O sea, ya las tengo como en el texto, los tengo planteados. ¿Y ya qué es las familias? ¿Cuántas son? La población es de tres. Ajá, son las tres familias. Y cada familia tiene un estilo de... Según ese sistema de clasificación, una familia corresponde al democrático, otra al etc. Apenas apliqué los cuestionarios de prácticas parentales, entonces... Pero igual y no. O sea, sería mucho quino, ¿no? Que tres... Uno es... Sí, bueno, no habían salido esos, pero se aplicó el cuestionario de deshabilidad social. Entonces ya como con eso y con otras... Unas entrevistas y todo eso ya como que se fue... Es decir, resultaron tres de una muestra que era mayor. Era una muestra mayor y de esos tres, de los tres que resultaron como con más características de cada uno, se les aplicó el cuestionario y ya luego a eso se les aplicó el cuestionario de deshabilidad social como para colaborar que... Por ejemplo, el democrático que salió que no fuera nada más porque contestó como para quedar bien, ¿no? Sí, que no te mintió. Ajá, exacto, pero no te mintió. Ya. Entonces una pregunta en ayudarnos sería, por ejemplo, ¿cómo se dan los procesos de negociación, de información y de significados? Y, bueno, todo, ¿no? Todo. Procesos de negociación, procesos de construcción de significados, procesos de construcción de la personalidad del niño con base en los distintos modelos de crianza que tú vas a estudiar, ¿no? Esa podría ser. ¿Podría hacer una pregunta, amigos? Sí, porque yo recuerdo, hace muchos años mi esposo dio una plática de ondas luminosas en el radio y entonces habló precisamente la mamá de una niña ciega diciendo, por primera vez mi hija comprende el concepto de color. Obviamente, ¿cómo vas a lograr que un ciego tenga el concepto de color? ¿Cómo, perdón? ¿Es un cómo? El concepto de color para un ciego. Entonces, ahí está el concepto. El concepto de color. Si es ciego de nacimiento o ciego, pues, pues, traumático, porque si ya vio, es distinto. Hay muchos verificadores. Eso también sería, ¿no? Son ciego de nacimiento, ¿no? Sí, la pregunta es, en un lenguaje vigosquiano, ¿cómo podríamos plantear estos problemas? Entonces, por ejemplo, Tania proponía que si nos interrogamos sobre la estructura de personalidad, la pregunta desde vigosquia es, si utilizamos el contexto de estructura de personalidad que involucra distintas dimensiones del desarrollo, o podría ser el desarrollo de los modos de pensamiento, si esos modos de pensamiento, ¿sí?, o estructuras de generalización se ven afectados o no por los distintos estilos de crianza. Ese es el tipo de ejercicio que nos serviría, porque una forma de recuperar todo lo que hemos aprendido acá es también entender otros artículos, otras investigaciones, que pueden tener fuentes teóricas distintas, pero que nos pueden dar pistas, no que necesariamente cambiemos, o sea, no es que cambien ustedes su problema a que se convierta en un problema de vivosquia, sino, ¿cómo podríamos utilizar estos conceptos para pensar de otra manera las relaciones? ¿Por qué esos cambios de formas de pensar las relaciones? Lo que nos van a permitir es abrir creativamente otras relaciones que no hemos observado. Nada más, este, lo que pasa es que en este caso sería lo más natural, más que antinatural. Lo antinatural me parece forzarlo desde el aspecto más genérico y conceptual, psicológico de Vygotsky, porque entonces sí pareciera ser que tiene que amoldar todo el proyecto y su rayo pareciera, pudiera parecer que tiene que amoldar el proyecto a estas tesis. Cuando Vygotsky mismo, en el tomo 5 de sus obras escogidas, lo dedica al tema de ciegos, de sordos, de esquizofrenia, de autismo, etc. Es decir, el tema de la ceguera es un tema que sí trata Vygotsky y que hace preguntas. ¿Sería recomendable que se realizara esos trabajos? Porque, por ejemplo, Vygotsky se hace una pregunta clásica. ¿Cómo construye una imagen del mundo espacial el niño que no ve en una familia autoritaria? Porque la autoritaria, tú no lo puedes hacer, lo hago yo. Pensemos ese modelo de crianza, el de el sobreprotector, que es el movimiento autoritario. Yo hago todo por ti, porque tú no puedes. Ya acabo. Pero el democrático, ¿cómo le ayuda al niño a construir esas nociones de espacio? Lejos, porque son nociones de habilidades sociales. ¿Cómo me acerco al que me habla? ¿Cómo pido ayuda? Esas son competencias sociales. ¿Cómo, si aprendo matemáticas que los ciegos empiezan a aprender con abaco? Porque la noción de número es el movimiento, bolitas y demás. Eso ya está muy trabajado. Y puede ayudarte. La misma obra, el tomo 5 de las obras de Vygotsky, está dedicado y tiene varios capítulos a ceguera. No a la relación familia-ceguera, pero él no olvida el contexto de rehabilitación orientado hacia la familia. Porque la escuela no es todo el tiempo, el mismo lo dice. La escuela es un mundo artificial. El mundo real es la vida y la vida es la familia. Entonces, o estás centrado en la familia, o se tiene un trabajo. No parte de esos modelos, porque esos modelos no corresponden a esa época, lo cual no puede decir que no se puedan utilizar, pero sí puedes recuperar algunas ideas, las Vygotskyadas para facilitar tu trabajo a ti además. Porque si ya hay cosas al respecto, pues no tienes que inventar el negro negro. Sí, pero acuérdense, el ejercicio es rúdico, es crear... No, ahorita no es tan... O sea, porque si no... O sea, ya el problema de los proyectos y eso ya es... Sí, efectivamente, estamos aprendiendo a pensar. Soy mal pedagogo. Yo considero que... Aportas muchísimo. Pero soy mal pedagogo. No, yo considero que en el momento dado te va a servir un peligro. Somarme después del cuadrado. Y que no fue... No fue cucharada de azúcar a la medicina. Después de todo te queremos. Gracias. No, mis llamadas de atención no son enriquecimas, porque todos los que intervinieron, intervinieron, ¿y qué vas a hacer? ¿Y con quiénes son? ¿Y cuántos son? Otra vez están... Se llaman... WERJ, diría que son estrategias de resistencia. FRO es un ejercicio... Ah, bueno, FRO ya diría... Exactamente. No, porque para no implicarme en esa actividad. Pensando en estos problemas que han planteado, ¿no? Ustedes, ¿qué tipo de relación? ¿Qué podríamos ver desde las categorías y bosquianas? ¿Qué tipo de cosas podríamos observar en este escenario que ella está observando? No porque es lo que tenga que hacer ella, o sea, su objeto de investigación, sino utilizando en este ejercicio lúdico este tipo de problemas que plantea Vivosky. ¿Qué tipo de problemáticas podríamos observar en esta condición tan específica como serían niños ciegos en estos tres estilos de creencia? Es que ahora se enfrenta a su club de lectores de CICIC, seguramente. Y ahí depende de que... Ya rompiste otra vez, estamos entrando al pensamiento. No, sí, ven, porque lo salvas. No, porque esto ya vas a dar las constancias, ¿no? A ver, voy a terminar la vez, porque si no me voy a frustrar yo. No, antes de que se me olvide, hablando de constancias, me pidió Claudia que quienes todavía no han pagado, que quieren su constancia todavía, que vayan directamente con ella a la oficina administrativa del posgrado, para que les salgan su recibo y hagan el trámite para poder obtener la constancia. Y los estudiantes de intercambio, o sea, los estudiantes hicieron su proceso, que es de la universidad, etc. No, entonces, ¿cuártel? Ah, y que el doctor le mande la lista de invitados. No, y sí, y los profesores, y los que me escuchan del otro lado, los profesores invitados son invitados, o sea, son parte del seminario, no, o sea... Muchísimo. Bueno, vamos a suponer que observáramos un aspecto del desarrollo de estos mismos. Por ejemplo, la apropiación de un sistema simbólico para leer y escribir, que es un problema central en Vygotsky. ¿Cuál sería ese sistema simbólico? Para leer y escribir en el cielo. Vygotsky. Vygotsky. Ya tenemos una Perkins. Ahora. Pero ¿en qué tiempo está hablando? ¿Eh? El tipo de Vygotsky y el Vygotsky. Pero estamos hablando de problemas. El Vygotsky en el 300 años antes de Vygotsky. 1700 y fracción por Luis Vygotsky. Eso no tiene problema. Ahora, considerando las condiciones específicas y considerando la lógica vygotskyana, ¿qué tipo de preguntas podríamos hacernos que nos permitieran comparar el nivel de apropiación del sistema simbólico con respecto a los contextos específicos de cada niño o en cada familia? ¿Qué tipo de diferencias podríamos observar o querer estudiar futuras? ¿Qué tipo de diferencias podríamos observar o querer estudiar futuras? ¿Verdad? ¿Entraría la categoría del tiempo de adquisición? Ahí está. Históricamente podríamos tener, determinar, por ejemplo, cuándo leen y cuándo escriben. O sea, cuándo aprendieron a leer y cuándo aprendieron a leer y escribir. Sería una categoría de tiempo. ¿Y qué podría indicar eso en Vygotsky? En la perspectiva de Vygotsky. La construcción de algunos conceptos de orden cotidiano simbólico. O el acceso a conocimiento. Podría significar un mayor desarrollo de las estructuras de generalización. Podría ser, ¿verdad? O sea, es decir, ¿cuál sería el problema? Pensamos con Vygotsky, pero también con otros, ¿no? Ahí, por ejemplo, el término de trastornos en el desarrollo. O sea, ¿qué pasa si alguien aprende a leer y a escribir a los 10 años y alguien aprende a los 20? Maduración. Es diferente. Analfabetismo y seriano. Es otro tema que es. Es un proceso de maduración. O de desarrollo, ¿verdad? Porque la maduración en Vygotsky, ¿qué es? Ah, pues es el paso del tiempo. No. Es el desarrollo. Desarrolló las decisiones elementales. ¿Qué cualidades? Tendrían esas funciones psicológicas. Es decir, ¿a qué le llama Vygotsky cuando plantea a él una actividad y el niño puede cumplir esa actividad por sí solo o con una ayuda? ¿Cómo se le llama a ese, a esa distancia? Sonalizar. Y cuando observo la actividad que propongo, ¿cómo le llama a él? La capacidad del alumno de resolver la tarea. No cuál es el desarrollo psíquico, sino la capacidad de resolver esa tarea. Tiene un término que se llama zona intelectual de la actividad. Ahí podemos plantear dos preguntas. Por ejemplo, cuando discute Vygotsky y compara, cuando él hace un ejemplo y compara a los niños, y dice, bueno, un niño, dice, tienen la misma edad y sin embargo son capaces de desarrollar o cumplir tareas distintas con y sin ayuda. Él establece una diferencia entre la edad cronológica, la edad biológica y a la otra, ¿cómo le llama? Edad psicológica. Edad psicológica o, sí, psicológica o intelectual, no, porque es nivel intelectual. No es desarrollo. Bueno, pues si yo me pongo muy Vygotsky, podría preguntar, siguiendo la primera problematización de Británia. Existe una diferencia de apropiación en edad cronológica de los sistemas de lectoescritura, y esa diferencia ha tenido consecuencias en el desarrollo actual, en el desarrollo intelectual actual, frente a este tipo de tareas que esperaríamos podrían ser resueltas en este nivel de seguridad. O sea, a eso me refiero con la forma de cómo ir observando los problemas utilizando los conceptos. Bueno, pero ese es un ejemplo, a partir de una pregunta, podríamos hacer otras, ¿no? Este se centraba en la adquisición de este sistema de lectura y escritura, y algunas de sus consecuencias no son todas, podríamos averiguar otras cosas, como por ejemplo, basados en el tomo que refiere Enrique, es si los sistemas de... ¿en qué difieren los sistemas de compensación de los sujetos en los distintos estilos de cría? Además, hay un elemento que va a ser crucial ahí. Vygotsky parte de la premisa de que un niño ciego, un niño sordo, un niño analfabeto, un niño que vive en ciudad alfabetizado y sin ningún problema sensorial o motor, por otras vías, por otros medios, pero pueden llegar al mismo nivel de desarrollo psicológico, independientemente de que el nivel del desarrollo biológico o maduracional sea distinto, porque el ciego jamás podrá ver, jamás. Suponiendo que le quiten cataratas congénitas a los 20 años, ya no volvió a ver, porque el acto de ver también es construido social e históricamente. El uso del bastón es porque sería la vergüenza andar en cuatro patas del malcaje. Entonces, para no andar en cuatro patas, trae el bastón. Pero el bastón es un desplazamiento de la mano. Y ese desplazamiento de la mano quiere decir que por la vía táctil está construyendo una imagen del mundo geométrico, por ejemplo. Por otras vías y por otros medios, está llegando al mismo destino. Sin embargo, una familia democrática, en el estilo de crianza, negocia y facilita mejor ese tipo de procesos de compensación con una familia autoritaria. Porque la familia autoritaria va a realizar dos tareas. O va a abandonar al niño, literalmente, porque no le interesa, porque no es su función por lo que guste, o le va a hacer todo, que es otra manera de negarlo. Las dos maneras, a lo mejor llega más tarde, por su cuenta, a pesar de la familia, a pesar de los maestros, por otras vías y por otros medios, al mismo destino. Esa expresión es muy crucial y es con la que León lleva en la carta que comento, en el primer video, trata de recetársela. Por otras vías llegaremos al mismo destino. En esa perspectiva, más sobre el desarrollo o evolutiva, podríamos generar otro tipo de preguntas. ¿Qué tipo de ayudas y mediaciones tuvo ese niño para llegar a ese momento? ¿Y qué diferencias existieron entre estas cuando pertenecen a familias distintas? Es decir, bajo el estilo de crianza, en el supuesto de que pudiéramos decir, bueno, los niños están ubicados acá, pero hay una historia distinta. Entonces, la pregunta sería más cualitativa, pero en relación al desarrollo. Y más por lo sexual también. Exacto. Sí, más por lo sexual. Bueno, pues la idea, la invitación es esta. Es decir, la idea de esta sesión era usar los conceptos, porque si no los usamos, no podemos plantear problemas. Y si se fijan, plantear los problemas, o sea, lo que estamos haciendo ahorita es un acto, un ejercicio intelectual creativo. O sea, ¿cómo puedo utilizar estos conceptos para reinterpretar, para proponer? No, para que yo cambie las tesis y todas las tesis sean vivosquianas, que debería de ser así, pero no, no sé, eso es autoritario a la campaña SAB. No, es necesario. Esto ya pasa, a más de tomarse correcto y aceptar. En el caso de autoritario, si es más autoritario Enrique, porque se la pasa sobreprotectándolos a todos. Siempre te había visto así, y ahora lo confirmo. Se excluyó. Bueno, como quedan 15 minutos y estamos agotados, les voy a contar la anécdota que iba a contar cuando perdí un día y fue un factor estresante. Así es. Esto lo hemos discutido en otros escenarios. No lo voy a dejar que hable ahorita, pero hemos discutido en muchas sobre las consecuencias que tiene las pérdidas de la memoria y si esa persona sigue siendo ella después de eso. Pues yo me acerté un poco a ese proceso y fue muy, muy, muy difícil. Resulta que, o sea, estaba yo en París. Todas mis historias tienen que empezar así. Bueno, a veces estaba en Poca, pero también son interesantes, pero esta es en París. Entonces, resulta que estoy en París y pues muy bien, o sea, llegas del viaje, cansado, duermes, empiezas a ver todo, etc. Vas haciendo planes, de ahí tienes que salir a otro lugar y dices que bien, ¿no? Este, visité el centro de investigación, el CNR de supuesto, ¿no? Muy frustrante porque nadie hablaba ni español ni inglés. Y aunque hables perfecto francés, no te van a entender los de París. Entonces, todo esto estaba pasando cuando, pues, por fin se abre la posibilidad de hacer un viaje en el tren, muy bien. Ese día hay un cambio de horario. Pero, les estoy hablando de una historia pre-telefonos, bueno, ya había teléfonos, pero eso de estar conectados y que hubiera tres, que no, no sé, si había algunos teléfonos, que no. Así como el que trae Enrique, pero nada más giraban en la mesa, ¿no? Así como. Entonces, esos teléfonos, bueno. Entonces, era pre-internet, eso. Entonces, el primer impacto cognitivo es de que, pues, según mi guía, porque todavía eran guías así, prensas en papel, que traían los horarios, o sea, los trenes no tenían sus páginas, había internet, no compraba los boletos. O sea, de todo eran a los boletos. Vamos, pero ya había unas maquinitas, ¿no? Entonces, compramos el boleto y no daba el boleto. Le ponía y decía, hasta que ya lees detenidamente, decía que no podía comprar un boleto de un tren que ya había salido. Digo, pues dame el siguiente, y le digo a mi esposa, pues vamos a esperar aquí una hora, porque pues no se puede. Y de pronto, en un momento así, en un insight, me doy cuenta que no, lo que pasa es que ya había habido un cambio de horario, y el boleto que compré sí salía en 15 minutos, no salía en una hora, 15 minutos, sino en 15 minutos. Entonces, bueno, corriendo, llegamos, modificas el horario, el reloj tenía otro horario, el boleto tenía otro horario, todo está, ¿por qué? No hay internet, ustedes dicen, ay, si todos se conectan. No, todo, alguien tenía que llegar a cambiar los horarios de todo. Y había relojes que tenían el nuevo horario, el otro no, etc. Entonces, aunque logramos subirnos, y suponíamos que era el tren de las 10, en realidad no sabíamos cuál era, qué hora era, ¿verdad? Tal vez era de las 10, que decía el boleto, pero eran las 11. O tal vez eran las 11, ya no sabíamos. Vale, nos vamos. Vamos de regreso, ya cansados, agotados, pensando en dónde cenar. Vamos de regreso y compro, en un puesto de... Ya, antes, les voy a decir, ustedes creen, chavos, había unos puestos que vendían publicaciones, que salían diario. Unos kioscos. Sí, unos kioscos, periódicos, se llama periódicos. ¿El periódico qué? Compré el periódico qué. Compré el de Mont. De Mont. Entonces, por eso, pues ya vamos en un tren. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer mañana? No, pues mira, no, descubrieron esto, qué interesante. Y digo, y luego el periódico. Y digo, mañana, mañana tomamos el vuelo para Madrid. Y me dice, ¿cómo? Si se supone que teníamos que estar tres días en París y nada más a nosotros. Y digo, pero, ¿y los boletos son para el día tres y hoy es el día dos? Mañana salimos. Pero, ¿cómo es posible? Pues si llegamos hace dos días, a ver qué hicimos. Llegamos, todo esto, hicimos esto, 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 esto. Son dos días. Nos queda un día. Y no se puede, porque los boletos dicen que salimos este día. Y mañana es ese día, es el día tres, tenemos que salir. Sí, empecé con las teorías. Y llegué a una teoría que te va a gustar mucho. Yo dije, llegamos, estaba muy cansado, y nos dormimos 24 horas. Perdimos el día. Dice, ¿cómo crees? Pero, ¿de dónde sacas eso? Le digo, bueno. La flaquiza. Yo te digo, ah, bueno, si eso parece ridículo, vamos a hacer las cuentas otra vez. Y otra vez, ¿no? Tal día y escribiendo. Total que ya era tal nivel de ansiedad y confusión, porque decía, sí, sacando, que si son más días, que los días se suman, y que entonces llegamos tal día y no llegamos este día, pero aún así, ya estando aquí, el día del vuelo es este día, y llegamos este día, e hicimos eso, que les falta un día. Faltan 24 horas. ¿Dónde están? Fue sumamente angustiante, porque dices, ¿qué pasó? No, también descartada que si borraché la champán y todo eso no pasó. Yo sé cómo eres y sé que no. Entonces, llegué a un momento donde tengo que solucionar este conflicto cognitivo, que ya expresaba a otro nivel de ansiedad. Porque el no saber que haya desaparecido, sí, sí, también pasé por la etapa de abducción, pero no tenía ninguna marca ni dolor, entonces llegué a una decisión y dije, bueno, lo que sea, ya, no sé, mañana nos vamos, y se acabó, ya. Pues, ¿qué más? Bueno, solución, o sea, bueno, más o menos. Vamos a cenar, y llevan la cuenta. Y llamo al mes y digo, oiga, la cuenta, digo, o sea, es decir, quisiera saber que usted me dijera, ¿por qué? Si hoy es día 2 de noviembre, ¿por qué su nota dice 1 de noviembre? Dice, oye, es 2, sí, agarro el periódico, y le digo, ¿qué fecha dice acá? 2. Entonces, ¡pardon! 2. Entonces, oye, es 2, sí, volví a perderla, o sea, ¿dónde están esas? Ya las van a recuperar. Sí, yo sé. Dice, chico. Bueno, ya, no importa. Voy a parar. Vamos. Llevan el ticket de la máquina, porque ese era el... A mano. Ajá, el de la máquina. Y de otra vez dice uno. A ver, gastón. Porque yo, vamos, 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 vamos. Y llegan otros 2 o 3 meseros, estoy discutiendo, y llega el gerente, el, ¿cómo se llama? El jefe de meseros, que era una representación de Hércules Poró, de Sherlock Holmes, por lo que hizo. Estoy ahí y me dice, ¿algún problema, señor? Porque ya están todos rodeados, discutiendo. Y entonces yo le digo, sí, hay un problema. Perdí 24 horas. ¿Qué día es hoy? Se te queda bien y te vas al psiquiatra. Primero, uno. Ah, sí. Entonces, ¿por qué el periódico dice el número 2? Sí. Oh. ¿Se fue usted la mañana en Versailles? Oui, oui. ¿Regresó usted en el tren de las 7 de la noche? Oui, oui. ¿Y en la estación del metro compró su periódico? Oui, oui. Ah, por eso. Por eso, ¿qué? ¿Qué día es hoy? Y ya me hace una explicación. Fíjense. Voy a hacer una pausa. Si ustedes tuvieran un euro y tuvieran que saber dónde están y en qué día están, en cualquier parte del número, aceptar el euro. Si compras el periódico, tendrías que saber dónde están. Si querías. Ah, excepto en Francia. ¿Por qué? Resulta que Le Monde se publica en la tarde de un día antes para que al otro día esté la edición de ese día. Pero, como tardaba en llegar, esa edición de la tarde la mandaban primero a las afueras. Entonces, el periódico que yo compré era el periódico del futuro. O sea, era el día siguiente. Y el día siguiente se vende ese periódico. Pero yo lo compré en Versalles, donde llegó en la tarde, pero lo estaban preparando para venderlo en la mañana siguiente. Pero yo llegué y lo compré. Pero entonces, el Hércules Pueyrot, Sherlock, el jefe de meseros de ahí, le dije, ah, claro, usted tuvo este periódico que no existe en París ahorita, existe en Versalles. Porque ya se vende en Versalles. En París todavía no lo distribuimos. Y en París lo van a vender mañana en la mañana, pero usted ya tiene el periódico en la mañana. Y entonces, ¿cuándo salgo? ¿Cuándo salgo? No, entonces yo dije, ah, entonces, hoy es hoy y no es este día. Suáctomo. Entonces, así recuperé esas 24 horas. Esa era la misma de la que me quería decir. Pero la otra, cuando llego, llego a buscar a Ángel Rivier, llego a la casa de Juan del Valle. Ahí nos da hospedaje, capulines, tequila, mole, todo en la casa de Juan del Valle. A toda madre. Llego, me bajo del avión, son las 7 y veo un pinche sol del 12 del día. Fue lo primero que me rompió la madre. Dije, a las 12 de la noche, no es posible, esto va a estar a toda madre, va a ser noche larga. ¿Sí? Ya a la una de la mañana iba oscureciendo, pero a las 3 de la mañana iba amaneciendo. Entonces yo dije, vale, madre. Pero ese no fue todo el problema. Llego según con horario y llego, vamos a comer a las 2 de la tarde. Llego al restaurante, iba con Frida y con Gerardo Hernández, Frida Díaz. Y entonces, este, queremos comer, no es hora de comer. Ah, chingás, si tenemos con qué pagar, tenemos, pero no es hora de comer. ¿Cómo que no es? No, aquí se come hasta las 3, después, no es nada, está cerrado, pero está abierto, no, está cerrado, está abierto. Llegas a la hora que te dicen y ya nada más, en buena cortesía mexicana, ¿me puede usted atender? Claro que puedo, si no, ¿por qué tengo el negocio? No, peguenme, cabrón. Esos encuentros culturales, y hablo solamente de Madrid, el ir a Segovia con Ángel, fue llegar a otro mundo y luego a Bilbao, otro mundo, y nada más es un solo país. Aquí te vas del Río Bravo a la Patagonia y es prácticamente lo mismo, menos el horario. De verdad que es un choque cultural impresionante. Lo bueno es que recuperaste tus 24 horas. ¿Recupera las cosas? Bueno, pues esa fue la nota donde hay una desestructuración cognitiva. La perdemos porque dices no, no es posible. Hasta que llegas a aceptar cosas, se siguen riendo, pues yo acepté que dormí 24 horas. Porque si no acepté, todo eso estoy loco. Si lo aceptas también. Quedé como despertares ahí. Muy bien chicos, bueno, pues miren, tenemos la última sesión el siguiente jueves. Me gustaría que continuáramos un poco con la dinámica. Habrá un cierre de mi parte con respecto a los tópicos y a los últimos temas que se han planteado, sobre todo en entender cuáles serían las posibilidades a qué ha derivado, qué ha surgido, algunos ejemplos de qué han surgido de estas miradas. Cómo se han desarrollado uno, un ejemplo, dos ejemplos de dos autores. Sería como el tema, pero me gustaría que hiciéramos ese ejercicio. entonces, como un ejercicio intelectual y lúdico del seminario, sí me gustaría que describieran vigosquianamente qué es lo que, si no es vigosquiano lo que van a hacer, que lo describan vigosquianamente cuál sería la versión de vigosquianamente de sus proyectos. O que hagan un ejercicio como el que planteó Isis, de decir, bueno, pues, estos son los problemas que voy a analizar y los ordenaría desde estos conceptos de esta manera. Creo que eso nos ayudaría mucho a discutir de otra manera los conceptos, ¿no? Porque, pues, volver a repetir o exponer los conceptos, bueno, de esos fuimos analizando, desagregando los conceptos, yo creo que con suficiente amplitud y ahora es el momento de integrarlos en relación a problemas más cercanos y, pues, seguir observando estos cambios de los planes, de los planos analíticos que es importante por ahí, nada más, para ir apuntando un poco lo que sigue, pues, se han encontrado, por ejemplo, hay ideas que confluyen en ciertas formas de ver los procesos muy interesantes, hay una, hoy un, un sociólogo que se llama Norbert de Lías que tiene un libro que se llama El proceso civilizatorio, donde utiliza, desarrolla un método y un concepto fundamental sobre la sociogénesis y él estudiando el desarrollo de los modos de conducta apropiados en las sociedades cortesanas, empieza a derivar una serie de conceptos y una comprensión sobre cómo los sujetos interiorizan estos procesos sociales y modifican las formas de relación y de pensamiento. Entonces, cuando yo leí a Norbert de Lías, dije, aquí hay una relación muy interesante, como desde otras fuentes, arriba, a ciertos elementos que quedan claramente en otras fuentes y en otros propósitos para la religión. Otro autor interesante es Mijail Bachting, que ya hemos referido y que nos da conceptos muy interesantes como géneros discursivos que nos ayudarían a entender un poco lo que aquí se empezó a discutir sobre la escritura, sobre los procesos de diálogo, sobre cómo inciden estas construcciones simbólicas en nuestro proceso de reflexión y cómo nos acompañan. Estoy hablando de la literatura, de la discusión que desarrollamos nosotros en el proceso de lectura con los autores, en las concepciones que planteaba Tania, sobre decir, bueno, si planteamos que hay un imaginario de la mente del otro en la conversación, también podría ocurrir en la escritura. y efectivamente en la escritura pues ahí están los modelos que planteaba del lector y escritor ideal Humberto Eco, que si bien no hablaba de una teoría mentalista, él decía que el escritor tiene que imaginarse al lector y a ese imaginario le llama lector ideal, etc. Entonces, un poquito de eso hablaremos, conectaremos con otros escenarios que se han observado estos procesos pero que no se han observado desde la psicología, pero que ofrecen descripciones, contextos y otros conceptos para trasladar los niveles de análisis a otros terrenos como puede ser el educativo, puede ser el sociológico, puede ser el histórico o el antropológico. Entonces, un poco en eso será el cierre discutiendo un ejemplo específico, ¿no? pero la otra parte sería importante que ustedes plantearan esos contenidos de discusión a partir de los problemas, ejemplos, reflexiones, descripciones que plantearan desde sus problemas utilizando al gozo. No, eso es para discutirlo acá, es un ejercicio para que lo discutamos como discutimos ahorita dos o tres propuestas. Bueno, nada más como una como otra provocación a mi saludo del tema. Pues yo creo que con varios de los compañeros también ha habido un esfuerzo importante en la elaboración de esos mapas conceptuales y creo que podría ser conveniente que pudieran apoyarse o pudiéramos apoyarnos de los mapas que hemos ido elaborando a lo largo del seminario también para procurar establecer la discusión o mostrar las conclusiones que nosotros hemos generado a lo largo del seminario. Me parece una buena idea que los utilicemos para desarrollar la manera de síntesis o de revisión de lo que vimos algunos conceptos que fueron representados en mapas. Pues ahí estarían ya las actividades de la siguiente sesión. Entonces nos vemos acá y ya sería la última sesión. Recuerden que empezamos un mes antes que empezaran las clases en la universidad y en el posgrado sobre todo. Entonces ya basta. Bien chicos, en internet ¿algún comentario final o ya nos vamos todos? ¿Alguien está hablando? No. Bueno, pues vámonos. ¿Cómo definen el color de su cabello? ¿Cómo lo dice? Gracias. 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 tiene un nombre pero no está bien logrado pero sí tiene un nombre que se llama golden rose pero no está bien un rosa dorado. chiquito. ¿Mi español puede escribirse así? ¿No? 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 Sí.